Bienvenido al nuevo programa Salud Espiritual, aquí en RKB, Radio Canal Barcelona, patrocinado y dirigido por Llamas Temelas Amandi, nuestro portal web temblanandi.com. Porque la salud no solamente es física, mental y emocional. Si cuidas tu alma y estás conectado, tu salud mejorará por descontado. Podrás seguirnos a través de nuestro canal Youtube Anandi Cristabé y posteriormente en Facebook de RKB y nuestro portal de web temblanandi.com. Te esperamos. Desde Temblanandi y nuestro programa Salud Espiritual, los martes a las 22 horas en Radio Canal Barcelona, por la 106.9 FM y en directo por nuestro canal Youtube Anandi Cristabé Live. Te invitamos a conocer nuestra tienda online de productos tanto digitales como físicos que serán enviados a tu domicilio en Cataluña, en toda España y Baleares. Nuestra web de la tienda online es templananditienda.com. Podrás encontrar desde CDs de meditaciones guiadas, DVDs de danza egipcia, danza del vientre egipcia espiritual, libros de llamas gemelas, cuarzos y cristales, velas naturales, inciensos y mucho más. Y los productos en digital se envían a todos los países, todo tipo de artículos de sanación y artesanales. Visítanos, templananditienda.com. Gracias, soy Anandi Cristabé. Estás en Radio Canal Barcelona. Gracias. 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 Entonces, como os decía, hablaremos hoy de alimentación vegana, una mica crudivegana también, que nos vamos a dejar de hablar el mes pasado, la semana pasada, perdón, que teníamos que hablar una mica de la alimentación, del que es el crudiveganismo, del crudiveganismo, del crudiveganismo, del crudiveganismo, que están criticando a alguien específico, que ahora vamos a leer un artículo de una persona que critica el crudiveganismo. Evidentemente, si critica el crudiveganismo, también el veganismo. Entonces, yo como vegana y como defensora de los animales, de luz y vegana también, he hecho un cambio en mi vida, bueno, de 100 grados, cuando dejé de comer carne, y me dedico también a la salud espiritual, con todo lo que es alimentación, todo lo que es purificación del alma, perdón, trabajar el karma con terapias, purificación del alma, y cómo no, tocar el tema de la alimentación, porque es una purificación del organismo. Entonces, hoy vamos a hablar un poco, daré una receta también, y vamos a hablar un poco de lo que es el crudiveganismo, el alimento crudo, y qué importancia tiene hacer de vez en cuando un detox, yo aconsejo, de alimentos más crudos, no tan cocidos, cocinados, fritos, sobre todo fritos no van muy bien, porque claro, es mucha grasa, el aceite, y no nos sienta igual, no nos conocen tanto de las verduras, como de las frutas, y crudiveganismo, qué significa. Estamos poniendo unos alimentos aquí en pantalla, que realmente sé que es, pues, algo fuerte para la mente, pues, un shock también, porque yo, pues, estoy descubriendo, igual que descubro razas oscuras y llamas gemelas también, descubro, pues, me llega quién son llamas gemelas, y descubro las razas oscuras también hay en el reino vegetal, y en el reino, tanto en el reino vegetal, como en el reino animal, como en el reino mineral, también en el reino humano, también mezcla de estas razas oscuras, que son creadas por Dios, y como está todo manipulado desde el principio de los tiempos, tengo esta misión muy dura, muy dura, la verdad, ahora más la alimentación para mí, más dura que otra cosa, de poder, tengo esta misión de poder canalizar, de tener que canalizar, de hecho, los alimentos que vienen de una manipulación, en este caso una manipulación de injerto, de moléculas, de una serie de moléculas, semillas, una manipulación, como una manipulación genética en las personas, manipulación de injertos y de vitaminas, entre comillas, de molécula, para que esta fruta o esta verdura, este alimento de la tierra, en el ser humano, le haga un efecto que por un lado le da una vitamina, pero por otro lado tiene energía, como una mezcla, tiene energía de oscuridad, energía de ellos, de oscuridad de los seres de la raza oscura, nunakis, grises reptilianos, para tapar los canales energéticos, creo que tenemos una foto de lo que son los canales energéticos, los chakras, que podemos poner para ver un poco, teniéndolo en pantalla, podemos ver que son unos canales importantísimos en nuestro sistema, también endocrino, en nuestro sistema energético, que precisamente estos canales, que ahora saldrán en pantalla, estos canales son los que reciben la energía cósmica de Dios en nuestro organismo para curación, para curar, para qué, para curar, para conectar más con el alma, para conectar más con nuestro interior, para sentirnos mejor, para aliviarnos, angustias, dolores emocionales, psíquicos, físicos, y no la medicación, hablamos aquí de la luz divina, que se recibe, la luz cósmica y divina, que se recibe de los chakras, estamos escuchando, estamos escoltando la música dama, podemos escoltar un momento, estamos escuchando, estamos escuchando la música de Bajans, que es de Bajans. Música 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 Conectas con la música hindú, con la comida hindú, la cultura hindú, la espiritualidad, plena espiritualidad Ella es una maestra iluminada de la India, que su labor es dar de comer a muchísima, muchísima gente en toda India Ha hecho hospitales a través de las recaudaciones de sus abrazos y de todo lo que ella elabora, vende Aquí están los chakras, ahora seguimos hablando de ello Y continúa con Amma, esta labor tan grande de dar de comer a millones y millones de personas en la India pobres Se ha expandido toda su labor con hospitales, orfanatos y con este Darshan que ella da, que es el abrazo Darshan es en sánscrito, el abrazo lo que te hace es, te envía luz, es un envío de luz a tu corazón, a tus chakras Ahí tenemos, muy bien, y yo ya hace muchos años que voy, como 10 años ya o más o menos Y realmente se puede ver, se puede sentir, porque ves la maravilla de luz que desprende Pero se puede sentir un ser iluminado lo que llega a hacer en ti y en el lugar donde está En el lugar donde está la luz que se llega a irradiar Y bueno, pues ella es Amma, madre divina, la llaman madre divina Mata, su nombre verdadero es muy largo porque en la India, maestros espirituales tienen nombres muy largos Y tienen 108 nombres también, se llama Madre divina, Mata, Ama, Amrita, Nanda, Maggi Y bueno, pues yo recomiendo y de verdad que las personas tengan la oportunidad de ir Viene una vez al año a Barcelona, va por muchos países, por toda Europa, Inglaterra también ha ido Y bueno, yo recomiendo realmente que se tenga la experiencia, ¿no? Si quiero tener la experiencia espiritual y quitar un poco limitaciones de la mente y condiciones de la mente Y estar delante de una maestra iluminada que además tiene mucho que ver con el plan Que cuando yo hable ya el próximo, cuando toque hablar de ella Porque me vino que ya tenía que hablar por la conexión que tiene con el plan divino de las llamas gemelas Pues ya hablaré mucho más extenso de mi experiencia, de lo que he canalizado Y de por qué ella está haciendo esta labor que no es consciente Aunque esté iluminada no es consciente De que se hace una labor de preparación para el plan divino Para cuando vengamos se expanda y el plan divino Una preparación a las almas y a las personas, ¿no? Una gran preparación Y bueno, también, estando allí, me ha llegado una revelación importante Que ya cada vez es más fuerte todo el plan Porque es muy, muy fuerte el plan Porque es muy fuerte, muy fuerte la oscuridad en la tierra Entonces es un plan muy fuerte porque es la tierra del jefe reptiliano, ¿no? Que hablaremos en la segunda parte Bueno, entonces, quería comentar un poco La importancia de comer esos alimentos crudos Pasamos a los alimentos de nuevo Aquí tenemos los chakras He comentado antes que los chakras son canales Que recibimos la energía de luz divina, la energía cósmica Y por donde se regula nuestro interior esta energía Tanto la vital nuestra como la cósmica Para que nosotros estemos sanos Estemos vivos Porque si no, con tanta oscuridad del planeta Tanta contaminación Tantas razas oscuras Tantos implantes Tanto pensamiento negativo Tanta enfermedad Si no tuviéramos estos centros de energía Que nos conectan con el alma Realmente sería imposible de estar sanos No estaríamos como estamos Y hay mucha gente que no está sana Es precisamente porque tiene todos los canales obturados, ¿no? Vamos a cambiar la música Ya que hablamos un poco de energía, de chakras Cambiamos una miqueta la música Parleamos de energía, de chakras Y como comentaba, es muy importante En los centros energéticos del nuestro organismo Cuidar los muy y que no se obturin Y no se embosin Porque qué sol embosar Obturar estos chakras En los centros de energía nuestra On pasa la energía cósmica y vital Una mala alimentación Precisamente Una mala alimentación Unes emociones negatives Una foscor Uns implants de races fosques Es un tema molt llarg De los implants Pero teniu el canal de Nandi y Crista B Dondeu podéis ver vídeos Que parlo de races fosques I d'implants I d'implants reptilians I tot el que sigui Emocions negatives Pensaments negatius I Maltracta el nostre cos Tren l'alimentació Drogues Addiccions Obturen Aquests canals energètics Per on la llum passa Que arriba la nostra ànima I Ets més conscient De qui ets De què has vingut a fer a la Terra Del teu ésser verdadero La teva ànima Eres más consciente Cuando estos chakras están abiertos Y estás en conexión Más conexión con tu alma Eres más consciente De lo que has venido a hacer aquí a la Tierra De tu paso por la Tierra De tu misión De que tienes alma De quién eres Y de todo lo que Y de la conexión con Dios Con los maestros Ascendidos De todo lo que ellos te quieran transmitir Y tú mismo Y tú misma poder guiarte también A través de tu intuición Con los canales energéticos Nuestros chakras Obturados Embozados Bloqueados Por causas De contaminación Y toxina A nuestro cuerpo Además de pensamientos negativos Etcétera Etcétera Nos perdemos la posibilidad De esa conexión con el alma Que nos lleva a despertar Primeramente la intuición La parte intuitiva Para tú mismo Poder responderte las preguntas A través de los guías y maestros Estoy aquí bien acompañada Estoy mirando a los lados Porque estoy muy bien acompañada Que después Estará mi compañero aquí Ayudándome en la tercera parte Colaborando un poquito ¿Todo va bien? Bueno ¿Podemos hacer una pausa? ¿Please? Omkin Christa Benamaha Que no le he dicho Omkin Christa Benamaha Omkin Christa Benamaha ¿Todo va bien? Tu me rey maravillera Tu me rey maravillera Tu me rey maravillera Gracias por ver el video. 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 También en nuestra página web templanandi.com que podemos comprobar si está todo correcto y se ve bien. Muy bien y continuamos con la alimentación crudivegana y vegana en general con respeto a los animales también porque como decía anteriormente todo lo que sea toxina y energía oscura de raza oscura. Bájalo un poquito. Cuando hay una manipulación también en este sentido y no hay una conciencia tan elevada porque esto es una conciencia ya mayor saber de razas oscuras en la tierra que es el camino de la llama gemela. Entonces lo que es la energía de la vaca es una raza oscura, es una Anunnaki, todo lo que tiene cuernos, todos los seres animales del reino animal que tienen cuernos son de la raza oscura, Anunnaki. Y imaginaros esa raza oscura que, por quien no lo sabe, no hay alma de luz, no viene creada por Dios, que en la segunda parte vamos a hablar del jefe reptiliano y la jefa reptiliana quién son. Vamos a hablar de lo que ellos están haciendo en la tierra a un nivel muy sutil, un nivel escondidos, pero están haciendo este mal en la tierra junto con todas las razas oscuras del planeta. Es en los animales igual. Si es una energía que viene, proviene, creada, que no es de Dios y viene creada del mal, del diablo, que es verídico y es cierto, que existe. Tenemos las pruebas, las llamas gemelas cada día y en este plan, cada día de nuestras vidas, cada día desde hace años y años y cada día de nuestras vidas pasadas también, de millones de vidas desde el principio de los tiempos, estamos luchando. En la tierra hay una lucha muy grande, invisible con la luz y la oscuridad, que por fin está en esta era, que es la era del despertar de la humanidad. Como habéis podido hablar, muchas personas en el ámbito espiritual se oye hablar del despertar de la humanidad. Es para despertar la humanidad con el plan divino a esta verdad tan grande y tan tapada y que tiene derecho la humanidad a saber que el mundo no debería de ser así como está y que hay esa desigualdad y esa maldad en el mundo y ese desequilibrio y esa oscura completamente, precisamente no por el ego del hombre. Sí que es un factor el ego del hombre porque se deja llevar precisamente por las razas oscuras, pero principalmente la raíz, el motivo principal son las razas oscuras introducidas en la tierra, infiltradas en cuerpos humanos en la tierra que están haciendo desde el principio de los tiempos ese daño. Como el planeta ya es de las razas oscuras, también están lo que son los animales de raza oscura. En este caso hablamos de la vaca. Un ejemplo, si tú estás comiendo vaca, yo he comido evidentemente porque todos hemos crecido en este sistema en el que te inculcan ya la comida animal desde pequeño, porque creen y se cree que realmente te va a aportar esta proteína, que no te va a aportar un vegetal o que no te va a aportar una fruta o que no te va a aportar algo de la madre tierra, un fruto seco y hay una equivocación grande con esto y una manipulación que precisamente las razas oscuras están haciendo esa manipulación al ser humano desde el principio de los tiempos para que se tapen estos canales que decíamos estos chakras tan importantísimos que son para el despertar de conciencia. Cuando un ser despierta la conciencia es cuando puede verdaderamente ya llegar a ser feliz y a irradiar esa felicidad y ayudar al prójimo de verdad, sin egos, porque cuando una persona quiere ayudar, 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 pero tiene muchos egos, primero tiene que sanar los egos porque la energía de ayuda no va a ser la misma. Hay muchas personas en el ámbito espiritual que están ayudando, entre comillas ayudando, pero no están limpios también de sus egos, no están limpios de corazón puro y se meten estos reptilianos en medio con otros intereses y dominan y manipulan para que no se crean el plan divino y no se despierte a otro nivel más alto, no se despierte y no lleguen las llamas gemelas. Este tema de llamas gemelas hablaremos un día también en RECAVE solamente de llamas gemelas. Parlaremos de flames bessones porque también es la misma misión y es importante en nuestro canal, en Andy Cristabet, tener información de las flames bessones y qué son y qué han venido aquí a hacer la tierra. Pero hablaré un día detenidamente de este tema importante de las flames bessones para que se entengui una miqueta esta guerra que estoy hablando de la foscor, de las razas foscas, de la foscor y de la llum. Les flames bessones, que les races fosques i les flames bessones, doncs és completament oposat i és una llàstima que aquest planeta sigui aparentment ara, perquè Déu ho permet, de les races fosques. Tot manipulat, la televisió, molta ràdio també, televisió, el govern, la política, el govern, l'educació, l'alimentació, tot està manipulat completament, tot, 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 i més la medicina, la farmacèutica, tot, no? Aleshores, i el món espiritual també, la religió, el món espiritual, tot, llavors aquest pla és un pla molt difícil, que bé, és molt difícil, és molt dur, però bé, aportar la veritat a la terra, no? Aleshores, Amma està fent el seu treball, primer, amb la seva missió d'aportar la compassió, perquè Amma significa compassió, d'aportar la compassió, i només amb la seva presència, sanar les persones, abraçar-les i sanar-les, solamente con su presència, ella puede sanar, abraçar-les a les persones i les sanar, les calma del dolor, les calma del karma, no? No és sanación de karma, però les calma i incita mucho, ayuda a la meditació, inculca, perdó, la meditació, per a que les persones també estén més tranquilas mentalment, ella sempre, pues, intentant que les persones no hagan el mal, no? Es como una preparación para las llamas gemelas y para lo que va a venir del plan después, de lo que se va a saber de razas oscuras, llamas gemelas, no? Lo más verdadero, espiritual que hay en día, hoy en la Tierra, expandido, es Amma, no? Y ya explicaremos un poco más qué relación tiene conmigo, con el plan, etcétera, etcétera, no? Bueno, pues os voy a leer, ah, bueno, todos los productos, los artículos, los productos, no, perdón, los alimentos que estamos poniendo en pantalla para que lo podáis ver, plátanos, avillanas, como decías, un poco fuerte para la mente, pero, bueno, esa es mi misión de canalizar lo que viene de la luz y lo que no viene de la luz, llegará un momento que a veces pienso, Dios mío, no podemos comer nada, los alimentos manipulados son los que estamos mostrando ahora. Pues kiwi, voy a decir, y voy a ir a lo largo de los programas, una vez al mes, voy a ir transmitiendo lo que me vaya llegando, poco a poco, porque aún tengo bastantes ya confirmaciones, pero quiero un poco estar más segura, y de momento, los que mostramos aquí, si quieres mostrar, Jordi, otra vez, pues kiwi, por ejemplo, que ya también se dice que están hechos de laboratorio, también, no? Y la mandarina también, el aguacate, que nos ha encantado, México es el país número uno del aguacate, pues también viene de las razas oscuras, la naranja, yo nunca he sido muy amante de la naranja, la verdad, de los céntricos no mucho, pero las castañas, y también quiero decir algo, cuando a mí me da por comer mucho algo, en esta época que estamos averiguando esto, ¿no? Me da por comer mucho algo, luego resulta que digo, ay, madre mía, estoy comiendo demasiado esto, es porque luego me va a llegar, como que tengo que experimentar, luego me va a llegar de que sí que es manipulación también, ¿no? Hay varios. También los pistachos, no los hemos puesto, pero los pistachos me ha llegado que también, y los alimentos buenos de frutos secos, de momento me han llegado nueces, y almendras seguro, ¿no? Y, bueno, plátano, de momento vamos a poner estos, y, bueno, la lechuga ya lo comentamos, la lechuga, de otro programa hablaremos ya de lo que es hortalizas y lo que son verduras, que es bastante fuerte el tema, pero vamos a hablar un poco, yo os quería comentar, leer este artículo que nos ha llegado, que me llegó a mí por causalidad, para que yo viera un poco también, para que viéramos, y para que se transmitiera, pues lo que es un ataque también a lo que es el cuidarse, la buena alimentación, el ser vegano, cordivegano, que nos ayuda precisamente porque estamos contribuyendo con el planeta, ¿no? Estamos contribuyendo con el planeta porque no estamos menjando carne, que la carne es dolenta porque es toxina, toxina y energía fosca, i toxina pel nostre organisme i per les nostres emocions, per la nostra ment i per la nostra energia al camp àuric, ¿no? Perquè tu estàs ingerint unes emocions que té l'animal, que a més és creat per les races fosques. Aleshores, doblement estem intoxicant el nostre cos, el nostre organisme, doblement. Amb les emocions negatives de l'animal, que qualsevol animal, on que sigui llum, també té unes emocions negatives quan l'estan matant per menjar, per ser menjat, un porquet, per exemple, sí que pateix i té unes emocions negatives quan està a punt de... quan l'estan matant, vaja, té unes emocions negatives. Aquestes emocions negatives són traspassades al nostre organisme al moment de menjar, perquè tot és energia, tot és energia, i en el moment de ingerir aquest aliment, que és la carn de cerdo, aquest cerdo ha sufrido en la matanza, perquè sufren. I jo, vam, ja, tuve una experiència pequeña que els escoltava chillar, ¿no? I aquest chillet és de pedir auxilio, ¿no? És molt fort. I tu estàs empasant aquesta energia, te estàs tragant aquesta energia. Imaginaos quan és una raza oscura creada, no por Dios, por el diablo. Te estàs tragant, no només tragant aquesta energia negativa de la violència, de la rabia, de la ira, de todo lo que són ells, rabia, ira, naturaleza reptiliana, que és maldad e instint de ataque, ¿no? Sino que estàs també tapant els canals, con aquesta oscuritat, tapant els canals per on la llum ha d'entrar. Per això la humanitat no ha despertat durant tantíssimes, tantíssimes, tantíssimes vidas precisament una de les més importants, per la alimentació. No me han deixat saberlo, els maestres i guis no me han deixat saberlo todavía hasta que el plan no ha ido avanzant un poquito més. Que estem ja en moments... Sempre llevamos anys con moments fuertes, però ja estem avançant el plan perquè sí que vam llegando i jo voel vint muchas coses... Ah, mira, muy ben, que posin aquí en pantalla... Como decía, bueno, perdóng, jo voel vint muchas coses del plan que se estan aproximandong i està avançant en la Atlántida, està avançant en la Atlántida. És un altre capítula que ja està en mi canal Youtube a hablar de la Atlántida també, hablo ahí en el canal. La marca Gourmet. Bueno, aquí he tenut una experiència que vull contar antes de parlaros del cultivet i veganisme, també, de aquest article que lo critican i tal. Una experiència que he tenido hace muy poquito con aquesta marca Gourmet, que me la mostraron meditando. Meditando se pueden recibir visiones y canalización de los guías, de los maestros. Estaba yo meditando y ya llevo tiempo, desde que estaba en México, hablando de las leches vegetales. Hice una conferencia, un vídeo que está en mi canal YouTube sobre las leches vegetales, que es mejor hacerlas caseras, intentar hacerlas caseras artesanales, tanto vegetales de avena, de almendra, intentar de arroz, de coco, intentar hacerlas artesanales porque nos están engañando con muchas marcas que están embotellando leche embotellada vegetal, que dicen que no contiene gluten, y en la etiqueta ponen sin gluten, y yo he percibido por la reacción que ha hecho en mí y por la canalización que por el tercer ojo he podido ver un símbolo del trigo, que realmente una de las marcas que me han mostrado es la marca Gourmet. Si la quieres poner, esta marca también tiene marca de frutos secos, de muchas cosas, de mucha alimentación. Lo que me pasó a mí fue que no me sentaba bien a la hora de tomarla con el té, la leche, no me sentaba bien, esta marca precisamente y alguna otra más, también Yo Soy, la marca Yo Soy, también, no sé si a mí me ha llegado Yo Soy, pero esta específicamente, Yo Soy no me sentaba bien, pero esta Gourmet precisamente, meditando vi claramente el trigo, la marca y luego el trigo, y luego veo y pone sin gluten. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, contiene trazas de gluten y para que les salga a ellos más rentable, más económico y ganen más, ellos están engañando, esto es muy fuerte porque están vendiendo algo, aquí va a pasar algo, aquí cuando la luz llegue va a pasar algo, seguramente se van a quejar, va a pasar algo con alguna persona o con personas, algo va a pasar con una intoxicación de huevos que hubo en España hace como unos dos o tres años, antes de irme a ir a México, si te acuerdas, Osir, hubo en España una intoxicación de huevos, eso fue una probadita de lo que viene, yo sentí que era una probadita porque evidentemente los huevos vienen del animal y animales oscuros, como son las gallinas, son animales de la raza oscura también, gallinas, pollos, gallos, y es un ave reptil, en realidad es una mezcla, es un ave reptil, y no quiere decir que todas las aves lo sean, pero en este caso sí, es que esto es alucinante, lo que tienen montado aquí en la tierra, el jefe reptiliano, por eso cómo no vamos a hablar, Dios mío, ¿no? Bueno, esa marca, yo recomiendo, las personas que siguen las enseñanzas de la llama gemela, la Cristina Benamajá, y quien quiera para, ahí lo digo, lo dejo abierto para la FM también, pues que sepan que yo he tenido esta visión, el día de mañana, pues mi palabra se va a reconocer, porque pasarán todo lo que tiene que pasar para que esto se reconozca, y ahora mismo son las personas que, bueno, que están haciendo el trabajo de purificación para la reunión con la llama gemela, y están ayudando al plan divino. Yo quería dejarlo ahí, escrito, y que conste también, antes de pasar, que si no se me va a ir, antes de pasar a hablar del crudo y vegano, tengo unas marcas también que quiero comentar de cosmética natural, que como en un programa del mes pasado ya comenté, hablamos un poquito sobre los parabenos, que son los parabenos, que son sustancias, bueno, componentes químicos, cancerígenos, que se han descubierto, los médicos han descubierto realmente que son, pueden producir cáncer de mama, y muchos, muchos, muchos de los productos de cosmética, y de cosmética avanzada también, y de cosmética del mundo, utilizan parabenos, y es un componente químico. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que tú no puedas estar tranquilo en tu hogar, que es la tierra, ¿no? No puedes estar tranquilo porque estás amenazado, ya no solo que puedan pasar mil cosas en tu día a día, o en tu vida, que puedas sentirte vulnerable y frágil por cualquier cosa que pueda suceder, sino que, no solamente esto, sino que ya no podemos ya confiar en lo que comemos, ¿no? Ni en lo que comemos, ni en lo que nos ponemos en nuestra piel, ni en lo que utilizamos para estar mejor, y para nuestra belleza y para nuestra piel, ¿no? Uy, ¿cómo esto? Ah, ha salido aquí un numerito de ama, esos son los números que se recogen en el Darshan de ama. Bueno, no importa, aquí lo que se trata es de que está saliendo a la luz, ya, porque esto ya ha salido en el mercado, ya ha salido a la luz, en los medios de comunicación, y han prohibido a estas marcas específicas, les han dado una fecha límite para cambiar sus productos y dejar de fabricarlos con estos parabenos, con estos productos químicos. Unas marcas han hecho caso, otras marcas no. Entonces, vamos a ver las marcas que son, ¿no? Las que están, y seguramente que habrán más, ¿no? Pero las que son, y está en internet, podéis ver, que está esta información. La marca, bueno, aparte de la alimentación, hemos dicho gourmet, pero de lo que es belleza natural, así las tengo aquí, L'Oreal, Estee Lauder, todas las que además, bueno, Estee Lauder, L'Oreal, Louis Vuitton, Marie K, hay de diferentes precios también aquí, no todas son caras, pero algunas medias, otras caras, de un nivel más alto, adquisitivo, entonces, la marca Pudge también, y marcaban Ives Rocher, pero Ives Rocher, que es una marca francesa, ahora se ve que yo he visto en sus letreros que ponen Ives Rocher, cosmética vegetal, ya han cambiado y han quitado los parabenos y han puesto cosmética vegetal. L'Oreal es una marca malísima, yo quiero decir que es una, y a la larga se va a demostrar también, muchas peluceras a mí me lo han dicho, que trabajan con mucho, mucho, mucho químico, que a la larga acaban quemando el cabello, ¿no? Luego, Estee Lauder, L'Oreal, Palmolive, Palmolive o Palmolive, Clarins, también que es marca de cosmética, yo recuerdo, Abon, también ha utilizado, no sé si ahora ya se habrán puesto con la ley, con el aviso, pero utilizaban también parabenos, la gente no es consciente, ¿no? Por vender, por vender, por hacer dinero, no es consciente de lo que están dando. ¿Por qué pasa esto? Como decía, por las razas oscuras, no hay otra cosa que las razas oscuras, ¿no? Que están detrás de todo esto, detrás de bambalinas, ¿no? Luego, Shiseido, una marca Shiseido, que creo que es, no sé si es japonesa, pero suena la palabra japonesa, Shiseido, P&G, Johnson & Johnson, también. Entonces, hablo de que tiene un componente de que es cancerígeno. Igual que la marca Colgate de los dientes, porque también está comprobado que tiene un blanqueador, un blanqueante o blanqueador, que este blanqueante o blanqueador químico produce también, es más, más posibilidades hay de que puedas atraer cáncer. Y ya hablaremos más, porque, claro, el cáncer también son, las razas oscuras han inventado el cáncer, de hecho, ¿no? Por eso los componentes químicos nos han metido ahí, esa enfermedad, de hecho, ¿no? Y uno la atrae también a la oscuridad, atrae a la oscuridad cuando está mal emocionalmente, ¿no? Por eso atrae la enfermedad, ¿no? Y luego yo he leído que hay una marca, hay varias marcas naturales buenas, ¿no? Pero hay una marca que yo todavía no la he conocido, pero la he oído hablar, y quiero conocerla, que es Colleur Caramel, que creo que es francesa, y la venden en una tienda mexicana, shabon.com, en tiendas de línea mexicana, shabon, shabonne, con x, punto com. Así que, bueno, nada de parabenos, nada de conservantes, nada de químicos, y con la alimentación igual, hay que estar muy atentos en las etiquetas, y no hay que estar tan atentos, sino que hay que conectar con el alma para poder saber esto realmente, ¿no? Si conectamos con el alma, uno mismo lo puede saber también, ¿no? Por eso este trabajo de Llamas Gemelas estamos enseñando, mi labor es enseñar también a las llamas, a que puedan canalizar ellos, purificar, para que puedan canalizar ellos mismos y puedan tener ese acceso a la información del plan, que es universal, que está todo escrito, lo de todo, ¿no? De todo lo del universo, lo de la Tierra, ¿no? La verdad universal, las leyes universales de Dios, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a hablar del Curso de Végano, pero antes vamos a un pequeño descanso de dos minutos. Tenemos tiempo. Estamos con vosotros en un minutet, gracias. Desde Templo Anandi y nuestro programa Salud Espiritual los martes a las 22 horas en Radio Canal Barcelona por la 106.9 FM y en directo por nuestro canal YouTube Anandi Crista B Live. Te invitamos a conocer nuestra tienda online de productos tanto digitales como físicos que serán enviados a tu domicilio en cada uno en todo el mundo. Gracias. ...de Obedez de Lanza Egipcia, Lanza del Viente Egipcia Espiritual, libros de llamas gemelas, cuartos y cristales, velas naturales, inciensos y mucho más. Y los productos en digital se envían a todos los países. Todo tipo de artículos de sanación y artesanales. Visítanos, templananditienda.com Gracias, soy Anand y Cristóbal Estás en Radio Canal Barcelona Gracias No te pierdas el próximo programa de salud espiritual En Radio Canal Barcelona el próximo martes 26 de noviembre a las 22 y 15 te esperamos con un programa muy especial con Alina Babayán profesora y bailarina de la danza del vientre egipcia que nos contará sobre el embarazo y cómo vivió la danza espiritual en su embarazo y también podremos contar con el próximo taller de danza del vientre egipcia por la maestra Anand y Cristóbal en el centro de Alina Babayán el próximo 30 de noviembre sábado 30 de noviembre te esperamos más información sobre el taller de danza en info.centroanandi.com Un abrazo muy grande Estás en Radio Canal Barcelona 106.9 FM por canal Youtube Anand y Cristóbal en live aquí en Radio Canal Barcelona María Ojeda te acompaña a vivir unas experiencias únicas y exclusivas de bienestar a través de sus programas de viaje talleres, conferencias clases regulares y encuentros personalizados te proponemos unos programas de viaje a la India únicos contacta con María si deseas más información nuestro mail centronovaymacha arroba hotmail.com nuestro teléfono de contacto 615-8904-19 615-8904-19 en nuestro Instagram mariaojeda barra baja esens estás escuchando RKB Radio Canal Barcelona gracias gracias estamos aquí muy bien buena noche estamos aquí a Salut Espiritual RKB 106.9 de la FM y estás transmitiendo también desde el canal Youtube Anand y Cristóbal live y la página web el portal web temploanandi.com estaba comentando con los mis compañeros aquí sobre la alimentación porque hoy estamos hablando de alimentación de veganismo que no es gens dolent no es como diuen ahora os llegireu un article que están jutjando una mica una mica bastant están jutjando lo que es la alimentación vegana y crudivegana cuando es una dieta que es una purificación per a l'organismo y es muy más de hecho menjar cru que menjar cuinado y de tanto en tanto yo recomano hacerla cadascú tiene el su proceso cadascú tiene el su tiempo también recomano no menjar carne evidentemente porque estamos en contra de la mort de l'assassinat de los animales y también porque hay animales de las razas de las razas foscas que no estamos ingeriendo una energía tóxica y una energía fosca negativa fosca muy muy fosca que tapa los nuestros canales energéticos las nuestras chacres para el despertar que es muy importante el nuestro despertar y la nuestra connexión verdadera entonces estaba comentando antes de pasar a lo siguiente quería comentar en catalán que hay unas marcas en el mercado de cosmética que contienen parabens que son uns conservantes químicos que están fets aquests productes amb uns conservantes químicos que aumenten el riesgo de cáncer aleshores han donat un temps límit en aquestes marques que ara llegiré marques per treure aquesta elaboració amb aquests productes químics que contenen parabens no tot el que conté parabens i les marques i les marques que pertanyen a la foscor perquè això té a veure amb la foscor amb les races fosques i la manipulació que hi ha per els interessos econòmics no els interessos de la salut de les persones entre moltes que hi haurà més les que estan doncs ja han sortit com si diguéssim ja han sortit i han circulat els medis de comunicació i tot doncs són Chanel Iber Rocher ara ja no però abans utilitzava parabens ara ja es veu que no Puig Luis Botón Mary Kay Abon Estil Lauder L'Oreal Palmolive Clarins Shiseido P&G Johnson & Johnson Colgate que és dolentíssim Colgate jo us recomano passar-vos a la pasta de dents ecològica pasta de dents natural a merbes doncs et queda en la boca un sabor i és meravellosa la veritat jo us recomano molt recomiendo deixar d'utilitzar Colgate por favor i gastar un poquito més en una crema natural a base de plantes de hierbas i que et deixa un frescor també en la boca un aliento i te sientes mucho mejor jo no me sentía nada bien no sabía por qué era con estas no daba ni una yo decía es que no sé qué pasa que no me sienta ya me siento mal cuando me lavo los dientes me pasa algo raro tengo frío siento como un frío en los dientes claro esto fue cuando mi evolución espiritual también va estás más limpio espiritualmente no más elevado notas más todo todo lo que sea de oscuridad cuando tú estás más elevado lo notas más y bueno voy a decir a estas marcas como diría Profiden también Profiden Colgate Profiden y la marca Tampax que porta un blanqueant que también es cancerigen el blanqueante de los tampones de la higiene femenina de los tampones Tampax bueno estos compres químicos fuera 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 y pasamos al crudiveganismo nos quedan unos minutitos para pasar ya a la segunda parte del programa pero no quiero acabar esta primera parte de alimentación consciente sin hablar sin leeros este artículo que me llegó pues hace un mes justamente que hablamos de alimentación también y hasta ahora no lo hemos podido compartir sobre la crítica que hacían vamos a leerlo esto es en la Gaceta Salamanca artículo sobre el veganismo secta la llaman como secta el crudivegano de Sánchez de Sánchez 7 de octubre del 2019 además el 7 de octubre del 2019 Pablo Montes que es un periodista sin tapujos ¿lo conocéis a Pablo Montes? no no me suena a mí bueno Pablo Montes sin tapujos el movimiento enfermizo que trata dice sin tapujos dice el movimiento enfermizo que trata de imponernos una alimentación basada en nabos y berzas para no someter a los pobres animales ha encontrado un aliado previsible ese tiene que ser reptiliano por lo menos porque hablar de esa manera tan juiciosa porque aquí estamos hablando de una verdad con amor pero con amor y quien quiera entenderlo quien quiera seguirlo quien quiera escucharlo quien quiera quien lo crea bien quien no lo cree ya lo creerá sin imponer nada pero un artículo que ya esté diciendo un juicio tan grande como así son los razas oscuras el movimiento enfermizo que trata de imponernos quien impone quien impone yo no he visto a nadie todavía a lo mejor hay alguien que lo impone y lo va imponiendo a sus seres familiares o en su entorno pero yo no he visto a nadie que imponga el cambio de alimentación y si lo hacen tampoco lo tienen que hacer así porque no es una imposición igual que el despertar del alma nadie te impone nada no es una imposición es una una transmisión ¿no? un aviso una transmisión un ¿cómo diría? una expansión de una verdad que unos conocen lo que es la verdad del alma ¿no? y bueno está basada en en nabos y berzas para no someter a los pobres animales aquí está como juzgando y calumniando y burlándose de pobres animales ¿no? como si los que no quisiéramos matar al animal dijeran que pobres animalitos ¿no? ha encontrado un aliado previsible el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha demostrado que podría ser el mejor representante de los crudiveganos esos dementes es que es muy fuerte ¿no? este periodista tengo que verle yo la cara ¿eh? ¿me lo puedes buscar para verle la cara? gracias el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha demostrado que podría ser el mejor representante de los crudiveganos esos dementes no solo basan su dieta es que es Iván Cayer o García yo lo veo sus palabras son es el jefe reptiliano hablando en boca de otros ¿no? es así completamente es así es así me llamó a mi me llamó ¿qué me llamó? muchas calumnias ¿no? ha demostrado que podría ser a lo mejor de namos y breves además además se los comen crudos como esta secta a ver un momentito como esta secta gane terreno que se preparen los de los de mega 20 20 20 20 20 22 23 23 24 24 25 Los famosos reptilianos que no tienen alma y que están aquí parando un plan divino universal de llamas gemelas alrededor de las llamas gemelas. Y, vale, gracias. Vale, es que se me ha ido ahora, perdón. Sigo leyendo el artículo. Dice, de una manera que triste, todos sabemos que la cultura de nuestro presidente del gobierno es muy limitada. Ah, algo del presidente del gobierno. Aplaudo que sepa inglés, al contrario que su antecesor, ese, el que prefiero no nombrar para no cabrearme. Está claro que es raza oscura, pero con eso no vale. Y si no tienes ni puñetera idea de la realidad de tu país, por lo menos rodéate de gente que sí la tenga para no meter la pata. Todos los mandatarios cometen errores de bulto en alguna ocasión y nadie está exento de errar. Pero cuando tus palabras son capaces de hacer subir el pan, hay que andar con pies de plomo. Sánchez se cree una divinidad. Aquí seguramente que es de luz, ¿no? Y por eso se permitió el lujo de saltarse el guión durante su discurso de la inauguración de la Feria Internacional Ganadería de Zafra. De provisto, de papeles, el presidente es aún más mediocre. Me encantaría decirle algo a este hombre. Y el disparate llegó, pero no uno cualquiera, sino una puñalada trapera en un sector como es el de Ibérico, de bastantes problemas que tiene para ganarse este inesperado enemigo. Sin pretenderlo o no, Sánchez se ha convertido en abanderado de los cuideveganos. Mira, esto es, ¿todo va bien? Todo esto es lo típico, 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 que a mí me llevan haciendo toda la vida juzgando mi labor y mi palabra de esta manera, ¿eh? No, ah, no sé, o no estoy de acuerdo, o quizá, no sé, o no lo veo así, así no, ¿eh? No, no, no. Los reptilianos que hagamos hablar, de los jefes reptilianos mayores, que se útilmente están manipulando y poniendo implantes a todo el mundo, y que son los primeros del principio de los tiempos, someter no solamente los jefes reptilianos a las personas y engañarles, manipularles, sino a su propia raza también, hacerles cosas horribles, unos programas, ¿no?, emocionales para que sufran, para que tengan un falso, para que aparenten un falso karma, es muy fuerte, a su propia raza también, ¿no? Entonces, esto siempre, siempre, es que no, no veo, es que siempre ha sido así, ¿no? La forma en la que habla este ser, bueno, yo no lo he confirmado si es reptiliano o no, pero lo miraré, ¿sale? ¿Sí? Ah, vale, vale. Yo siento que sí, pero es un robot, un robot, ya lo puedo decir públicamente, ahora me viene canalizado, a veces, si de verdad que no sea algo, no lo digo, ¿eh?, pero sí, sí, lo he visto un robot, porque son robots, ¿no?, evidentemente, pero con maldad, con un programa de maldad para equiparar el plan, porque, como decía, es la típica, estamos, tenemos experiencia, ¿verdad?, o sí, de ahora hablará, o sí, con nosotros, de todo lo que hemos vivido en el templo, siempre atacando, ¿cómo atacan? Cuando alguien tiene la verdad y algo bueno, de luz, ¿cómo lo atacan, no? A lo mejor, aquel presidente está canalizando una verdad, ¿no?, de una alimentación que va bien para la humanidad, aunque todavía no esté expandido, se expanderá, ¿no?, cuando se deje de comer tanta carne, cada vez más, 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 por cosas que van a pasar en el plan. ¿Quién es esa persona para juzgar si no conoce y no lo ha experimentado también? Porque está claro que son reptilenos que van a por el plan divino, que van a por todo lo que sea luz y todo lo que sea verdad y bueno para el despertar de la humanidad. Si no se come carne, se despierta antes también. Si se come alimentos crudos, como quería comentar, solo para acabar, para cerrar aquí, el alimento crudo, por ejemplo, una espinaca, ¿no?, una espinaca, un tomate, el alimento crudo, cuando tú lo estás comiendo, las propiedades van directas y no hay, al no haber la cocción o no haber la alquimia, que también es alquimia, ¿no?, pero no haber la alquimia de pasar por un proceso de fuego, ¿no?, que en algunos casos va bien, depende de nuestro cuerpo lo que necesite, pero en determinados momentos estamos ingiriendo directamente la propiedad, los nutrientes, las propiedades de ese alimento crudo directamente, no pierde, pierde mucho, mucho menos, o sea, no pierde nada en realidad, ¿no? Bueno, pongamos que ese alimento sea del huerto, que no tenga tampoco los pesticidas, la fruta, etc., etc., ¿no? Porque, claro, eso es otro tema, pero lo que yo recomiendo para las personas que tienen el Reiki, que saben la alimentación, o sea, de energía y que conocen el Reiki, que ya que tenemos esta herramienta sagrada, la podemos hacer a la comida también, Reiki, le podemos hacer símbolos a la comida, a los frutos, a las frutas, a las verduras, a los cereales, todo lo que comamos, si, por ejemplo, las frutas no son de, pues, de una, no son ecológicas, ¿no?, y son del supermercado, no son ecológicas, le podemos limpiar un poco con energía Reiki, eso es una opción también, que es como una magia, es magia sagrada, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, ahora pasamos a la segunda parte, que podemos poner el cartel ya, voy a hablar de los jefes reptilianos del planeta y de toda la galaxia en la que estamos, que se llaman Rosana Zanetti y Iván Caballero García, que son, para que comprenda un poco, que nos estén escuchando y comprenda lo que es el alma, ¿no?, y lo que es la multidimensionalidad también, ellos dos son el mismo ser, pero en cuerpos, femenino y masculino, el mismo ser, evidentemente no tiene nada que ver aquí con la llama gemela, porque ellos no tienen alma, pero no solamente no tienen alma y son creados por el diablo, no, es que son el diablo, yo lo digo con toda la certeza total y absoluta de mi corazón, no miento y no me gusta mentir, y de hecho cuando me mienten no me gusta y me enfado, cuando me miente Horus me enfado mucho, mucho, tenemos un karma muy fuerte con ese tema, sea pequeña la mentira o sea grande, grandes no son, gracias a Dios ahora, pero sea pequeña, sea para tapar, sea, no, porque, claro, yo estoy aquí también en la tierra para ayudar a sanar los egos, y los egos de la mentira son muy fuertes, ¿cómo voy yo a mentir en algo?, ¿no?, aquí el tema está en que hay, está manipulado, estamos viviendo la Atlántida, es una cosa que estamos viviendo las llamas gemelas muy fuerte, unos momentos que vivimos hace millones de años que estamos en un plan repetido del Atlántida, de lo que sucedió, y precisamente estas razas oscuras y estos seres que acabamos de ver aquí, que son el diablo mismo, estuvieron desde el principio de los tiempos manipulando ya toda la humanidad, yo lo digo bien claro y bien alto, y no se cree todavía porque no se ha demostrado todavía, manifestado en la tierra todavía, para unos pactos para que se demuestre que esto es verdad, y que estos seres solo son dotados, además que tienen un programa de humano, ¿no?, a esto lo vamos a hablar, y tenéis mis conferencias en YouTube, también en el canal de YouTube, que podéis ver lo que es un programa, una falsa llama gemela, un ser reptiliano, pero con unos programas para aparentar humano, con unas emociones, lo que son los implantes, todo tema que es muy, muy extenso y muy difícil de resumir en una hora o tres, cuatro horas de programa, y que tenemos una horita, más o menos, un poquito menos, pero sí que yo quiero invitar a las personas que puedan estar intuyendo que existe el mal en la tierra, porque esto es verdad, mucha gente lo sabe, pero no sabe, mucha gente lo sabe que existe el mal en la tierra, pero no sabe que detrás de los cuerpos operan seres de la raza oscura, reptilianos, que, bueno, es que quería hablar de otra cosa ahora, después del corte, ponemos esta foto para hablar un poco también de lo que es, no solamente una raza oscura, sino lo que hace una raza oscura a una persona, cómo le manipula, para que esta persona haga un mal, ¿no?, y ese es el plan divino, que estamos sufriendo unos ataques muy grandes de magia negra a través de personas que están manipulando para que yo no hable, ¿no?, ataques para que yo no hable, no diga la verdad, por unos intereses de reputación y unos intereses económicos, monetarios, exclusivamente, de reputación, que se van a ir al traste completamente de aquí a unos meses para que ya empieza el show, ¿no?, cuando tenga que ser. Aquí esperamos siempre con una paciencia, la paciencia que yo tengo no la tiene nadie, porque llevamos mucho tiempo esperando estos pactos del plan, pero como tengo la certeza de que esto va a ocurrir, es un plan divino, y tengo la certeza de que esto va a ocurrir, de que estos pactos que están escritos en las redes sociales, están escritos en el canal YouTube, en los vídeos, en las conferencias, en los programas de radio, entonces estic muy tranquila, ¿no?, las que no están tranquilas son estas personas manipuladas, que están bojas de enveja, ¿no?, locas de envidia, voy a decir lo que es la envidia, y tenemos también, además de tener aquí un apoyo que tengo aquí a mi compañero Sir, también tendremos una invitada por teléfono que nos va a contar sobre esto y sobre la envidia también y más cosas. Muy bien, hacemos un breve descansito y volvemos enseguida. Om Krim Kristamen Amaha, Om Krim Kristamen Amaha, Om Krim Kristamen Amaha. Gracias. Desde Templo Anandi y nuestro programa Salud Espiritual los martes a las 22 horas en Radio Canal Barcelona, por la 106.9 FM y en directo por nuestro canal YouTube Anandi Crisabé Live. Bienvenidos a nuestra tienda online de productos tanto digitales como físicos que serán enviados a tu domicilio en Cataluña, en toda España y Baleares. Nuestra web de la tienda online es templananditienda.com Podrás encontrar desde jefes de meditaciones guiadas, de obedece de danza egipcia, danza del vientre egipcia espiritual, libros de llamas gemelas, cuartos y cristales, velas naturales, inciensos y mucho más. Y los productos en digital se envían a todos los países. Todo tipo de artículos de sanación y artesanales. Visítanos, templananditienda.com Gracias, soy Anandi Crisabé. Estás en Radio Canal Barcelona. Gracias. No te pierdas el próximo programa de salud espiritual. En Radio Canal Barcelona, el próximo martes 26 de noviembre, a las 22 y 15, te esperamos con un programa muy especial con Alina Babayán, profesora y bailarina de danza del vientre egipcia, que nos contará sobre el embarazo y cómo vivió la danza espiritual en su embarazo. Y también podremos contar con el próximo taller de danza del vientre egipcia por la maestra Anandi Crisabé, en el Centro Alina Babayán, el próximo 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre. Te esperamos. Más información sobre el taller de danza en info.centroanandi.com Un abrazo muy grande. Estás en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM, por canal YouTube Anandi Crisabé, en live, aquí. María Ojeda, wellness coach, te acompaña a vivir unas experiencias únicas y exclusivas de bienestar a través de sus programas de viaje, talleres, conferencias, clases regulares y encuentros personalizados. Te proponemos unos programas de viaje a la India, únicos. Contacta con María si deseas más información. Nuestro mail, centronovaymacha.hotmail.com Nuestro teléfono de contacto, 615-89-0419 615-89-0419 Y nuestro Instagram, mariaojeda-essence Estás escuchando RKB, Radio Canal Barcelona. Gracias. Gracias. Muy bien, estamos aquí a RKB, un otro cop continuamos con el programa de hoy, perquè estem fent dues hores i estem parlant del cap reptilià i la cap reptiliana del planeta Terra i de la galàxia. Encara no parlarem amb la persona, però d'aquí un ratet parlem amb la persona. De moment vull comentar una mica que per molt que això no es pugui creure, perquè no s'està veient, hi ha uns pactes a la Terra, hi ha uns pactes al pla, i quan he estat a Amma ho he sentit, bueno, no és que això és una cosa que jo sé segur que passarà, i està passant a contagotes que molts famosos, alguns famosos, alguns poquets encara, famosos reptilians que jo he publicat en l'àlbum de Flames Bessones, Facebook, llames gemelas en Andi, ja han partit, però s'han desintegrat. I en aquesta era, aquests famosos reptilians i tots els que són reptilians s'aniran perquè es demostri que ells no tenen ànima, que venen del diable, que són robots creats per manipular altres persones, per posar implants i per parar, per aparar, és molt grave, per aparar el pla divino universal de les llames gemelas, per que la llum en la Tierra no brille, per que siga habiendo maldad, per que siga habiendo odio, per que siguen habiendo injusticias, per que la gent no medite i no connecte, per que volvies a les persones materialistes, únicament i exclusivament materialistes, per que la lujuria reine en la Tierra, que en televisió podem veure a cualquier hora, en videoclips també podem veure, i els nens lo ven, des de molt petits ja, escenas eròtiques, escenas pornográficas, una incitació a la lujuria increïble, que això viene també per ells, o implantes reptilianos, que facen que uno tenga més lujuria, y que la lujuria es un ego muy grande, pero se convierte en oscuridad cuando es mucho. El ego sexual, el ego de la lujuria, se convierte en oscuridad, 23 y 23, y no deja conectar con nuestra alma, pero no solamente eso, que incita a otras personas. Hablábamos el otro día con alguien, no recuerdo, hablábamos así en Petit Comité, diciendo, madre mía, como los niños de hoy en día, con 12 años, 12 años, 13 años, ya tienen relaciones sexuales, las niñas, tan pequeñas, que no tienen ni todavía la menstruación, tienen ya relaciones sexuales, estamos llegando a un momento fuertísimo. Ahí, en la Atlántida, vivimos unos episodios que contaremos, y iremos contando poquito a poco, vivimos ahí todas las llamas gemelas, cosas muy fuertes, provocadas por las razas oscuras, y niños de las razas oscuras también, que esto lo iremos hablando. Ya hay niños en la Tierra, han salido unos vídeos, yo hace tiempo publiqué unos vídeos, que me quedé, me quedé realmente, es algo insólito, me quedé en shock, cómo vi unos niños, unas niñas, las niñas eran, provocando a los niños bailando, eran 7 o 8 años, tendrían como mucho 10 años, unos movimientos sexuales, como si fueran gogos de discoteca, movimientos sexuales, con 7 años, incitando a los niños, eran las niñas, y siempre hablo de las reptilianas, por ejemplo, se puede ver en la cara, esto no es un juicio, yo quiero decir, ante todo, que tengo el permiso de Dios, que para una persona que no haya conectado nunca con el plan, que no sepa la labor, que no sepa de razas oscuras, lógicamente, yo me arriesgo a ellos, es mi sacrificio, yo me arriesgo a que puedan juzgarme cuando alguien no me conoce y de repente escuche que digo que esta persona es una serpiente, o que tiene envidia, o que tiene lujuria, no es que es la verdad, si podemos poner las fotos de los dos, yo he vivido personalmente, yo he conocido al jefe reptiliano personalmente, y la lujuria, vamos, tiene mucha, mucha lujuria, conmigo la sentí, con otras llamas gemelas la sintieron también, que tenía lujuria con ellas, evidentemente, se puede ver a Rosana Zanetti, que vamos a recapitular un poco, por si alguien no conoce, porque no todo el mundo lo va a conocer, mucha gente yo pregunto, ah, sí, Rosana Zanetti que está con David Bisbal, ay, ¿quién es esa? o ¿quién es? mucha gente no conoce, mucha otra sí, porque es un cantante, reconocido, famoso, que me está viendo en estos momentos, siempre está siguiéndome, desde hace muchísimo tiempo ya, cinco años más o menos, pero más fuerte como ahora, como más fuerte, fuerte como T3 para adelante, y eso es, ahora mismo, yo quiero decir, que es hoy en día, el ser más manipulado que hay, en todo el planeta Tierra, porque está con el diablo mismo, personificado en mujer, ¿no? Él no tiene los sentimientos de amor, porque evidentemente no es suya más gemela, y no tiene los sentimientos de amor por ella, yo tengo una conexión con él, más allá de este mundo, porque puedo sentir lo que hace, puedo sentir lo que piensa, lo que hace en cada momento, las emociones que tiene, cómo está, con quién está, qué está haciendo, porque Dios me lo ha puesto, esto lo he repetido, en muchos programas lo he repetido, y es algo que tengo que hacer, ¿no? Porque ojalá no tuviera que repetirlo, ya pasaran las cosas para demostrarlo, y no tuviera que repetirlo, pero yo tengo que hacerlo, ¿no? Porque cada página del libro universal de Llamas Gemelas va pasando, y las vidas son muchas vidas que hemos vivido, en la historia de la humanidad, muchas vidas, aunque no nos acordemos, porque cuando encarnamos en un cuerpo, nos borran la memoria, ¿no? Pero bueno, yo tengo esto activo, yo tengo la memoria despierta, por tener el plan divino de las Llamas Gemelas universal, tengo la memoria despierta, de mi labor, es poder transmitir a las demás, para que sean conscientes de sus vidas pasadas, ayudarles a sanar los karmas, y yo tengo la certeza, y la conciencia, y me consta totalmente, que David Bisbal ha vivido, con la familia de Llamas Gemelas, muchísimas vidas, igual como otros cantantes famosos, actores, artistas, reconocidos, que son Llamas Gemelas, que sé quiénes son sus Llamas Gemelas, que si algún día Dios me lo dice, lo puede decir públicamente, antes de que ellos me conozcan a mí, también estaría bien decirlo, un día me llegó, que seguramente está pactado decirlo, quiénes son la Llamas Gemela de cada uno, los que yo sé, los que me llegan, y meditaciones, envisiones, porque así, les van a pasar cosas, y me siguen a mí, los que me siguen sobre todo, les van a pasar cosas, con ellos, para luego decir, ostras, es verdad, me está pasando esto, y no sabía yo que era mi Llamas Gemelas, otros sí que lo pueden intuir, porque ya han estado juntos, o les han pasado, o sienten atracción, o sienten algo muy fuerte, compañeros de trabajo, de cantantes, ¿no? Pero hay otros que no lo saben, quién es su Llamas, ¿no? Y a mí me llega, desde hace años ya, ¿no? Bueno, pues como decía, tengo esta labor, y bajé a la Tierra con un plan divino, y este plan divino, resulta que, es maravilloso, y están dentro muchas almas, implicadas, pero por un bien mayor, están dentro, para vivir el amor verdadero en la Tierra, y para ayudar a expandir el plan, pero ahora estamos en un momento, que hay mucha manipulación, que no se cree, que están con personas reptilianas al lado, como la Lídica, que es un ejemplo, pero hay muchos más, pero él es el más grande, ¿por qué? Porque él llega a bastantes personas, a mucha gente, y porque ella, es quien es, realmente, entonces, bueno, precisamente, él sabe, todo lo que yo estoy comentando, para él, lo más importante es, la reputación, el dinero, su nombre, antes, que cualquier otra cosa, en este mundo, es lo más importante para él, y qué ocurre, que entonces, está dañando, conscientemente ya, antes era inconsciente, pero conscientemente ya, porque ya, mi alma ya le ha mostrado, digo mi alma, porque es mi alma la que le muestra, muchas cosas, y también la Virgen María, y los maestros, y Dios le muestra, muchas cosas por el tercer ojo, le muestra, él sabe perfectamente, que Rosanna Zanetti, tiene esquizofrenia, que es típico, de una raza oscura, no solamente es una enfermedad, de los seres de luz, sino que, normalmente y mayoritariamente, viene provocada, por los seres de las razas oscuras, que es, una disfunción, de una serie de programas, que tienen, estas razas oscuras, que son como robots, que tienen programas, de emociones, y es un colapso, también, y tantas emociones de ego, tanto ego, tanto ego, tanto ego, que se colapsa en la mente, y como son programas de ordenador, imaginaros, que yo estoy, con unos cables, que me conectan a un ordenador, en una nave espacial, por mucho que suene a ciencia ficción, y desde allí me dirigen, con unos programas dentro, para lo que tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, aparte de la experiencia vivida, de otras vidas, que todos los seres de la raza oscura, también tienen experiencias, con nosotros, las llamas gemelas, mezclados todos, de muchísimas vidas, ¿no? Por eso David Bisbal, tiene muchas vidas, con Rosana Zanetti, muchísimas, muchísimas, desde el principio de los tiempos, por eso la manipulación es tan fuerte, hay un enganche muy fuerte, que le hace, aparte de no perder la reputación, tener, como miedo al escándalo también, que se sepa que ya tiene esquizofrenia, que se sepa, que ellos no están bien, y que muchas veces, muchas veces, han estado separados, y que están haciendo muchas veces, un paripé también, tanto a ella le conviene evidentemente, ella sabe cosas, pero se cae en muchas ocasiones, porque también le interesa estar donde está, porque una raza oscura, de esas dimensiones, en la tierra, por mucho que ella no sea consciente, de que es una reptiliana, yo estoy viviendo, unos ataques de ella, fuertísimos, de envidia, que ahora hablaremos con una chica, que nos va a confirmar también esto, de envidia, que esa envidia me llega, de una forma, que si yo no estuviera protegida, y no estuviéramos protegidos, los seres de luz, y las llamas gemelas, yo tendría, ataques de espasmos, me saldrían mal las cosas, ya lo que vivimos de la Atlántida, ya es mal, si nos estuviéramos protegidos, esos ataques que nos hacen, tanto manipuladas, como falsas llamas, como seres de la raza oscura, como es ella, estaríamos enfermos, si no, realmente son maquiavélicos, o sea, es la maldad, estoy hablando del ser oscuro, que guía a ese cuerpo, como un dragón, como un dragón reptil, que además huele mal, tú David Bisbal, sabes que huele mal ella, ahora estoy hablando muy claramente, un mensaje directísimo, porque es una injusticia muy grande, lo que David Bisbal está haciendo, conmigo, y con su propia alma, porque a través de unos karmas, que hemos pasado en otras vidas, yo he vivido en otras vidas, con él muchas vidas, para demostrar, lo que es el karma de llama gemela, yo le iba a llevar a él, al camino de la llama gemela, evidentemente, para poder, pues todo el mundo tiene su llama gemela, para poder cumplirse la misión en la tierra, todas las llamas juntas, con el amor verdadero, y es un pacto que él, vida tras vida, le ha dado miedo, no ha podido, me conoce, yo le he enviado cartas, yo con esto no tengo ningún tipo, de interés en absoluto, porque para mí es una pesadilla ya, porque he muchísimos años, transmitiendo lo mismo, mis programas, teniendo la conexión con él, sintiendo lo que él siente, tengo que sentir, cada día de mi vida, lo que él siente, cada día de mi vida, las adicciones que tiene, a la cocaína, a la cocaína, a la cocaína, a la cocaína, a la verdad tan grande, porque como él lo sabe, está mal, él ha querido llamarme muchísimas veces, pero él, tiene miedo, a la reputación, y está manipulado, y tiene muchos implantes, que le pone la persona Zanetti, que ahora, hago yo un descanso pequeño, no un descanso de la radio, pero tengo aquí a mi compañero Osir, que también está acostumbrado, a estar conmigo mucho tiempo, atendiendo a las personas, que nos hacen consultas, los mails, la familia de luz, que ha estado manipulada, lo que son los implantes, yo quiero decir, lo que es la parte técnica, de lo que sería un implante, es un dispositivo, que pone las razas oscuras, un dispositivo completamente tecnológico, que las razas oscuras ponen, a través de los orificios, que pueden ser los oídos, sobre todo los oídos, la nariz, los chakras, entaponan los chakras, que hemos hablado antes, los centros energéticos, son los 23 y 33, está más que pactado este programa, como todo, unos implantes, que te hacen, con una información, contradictoria, y en contra de tu voluntad, porque la ponen cuando duermes, con una abducción, eso es así, eso está pasando, desde siempre está pasando, lo que pasa es que la gente no es consciente, y achaca, incluso enfermedades, o esquizofrenias, las achaca a una enfermedad, o a un desequilibrio mental, cuando son también, en seres de luz, pueden ser un exceso de implantes, puede provocar una esquizofrenia, en un ser de luz, ¿no? Y entonces, estos dispositivos, contienen la información, que al jefe reptiliano, le da la gana, si podemos poner Jordi, en la foto del jefe reptiliano, otra vez, y la jefa, ahora mismo, fíjate tú, que, tienen vidas normales, entre comillas, de humano normales, pero ella, pues, de modelo, de, con marcas, de joyas, madre, claro, son, parecen humanos normales, porque están, camuflados durante muchísimas vidas, ¿no? Él también tiene dos hijos, ella va a tener otro hijo también, una niña, tiene un niño ya, cuando dice, va a tener una niña, porque, bueno, me ha llegado esta información, y, y, cada vez, también quiero decir, cada vez que yo, publico, según qué cosas, en mis redes sociales, que son, para las llamas gemelas, de mi relación con Horus, de mi llama gemela, cada vez que publico cosas, que son importantes para los demás, y que son, vamos, lo más importante del plan, mi experiencia de llama gemela, para las demás, ¿no? Él tiene unos implantes, que como tiene sus egos, de no aceptar, por tener esa posesión conmigo, de otras vidas, de otras vidas, posesión, lujuria también conmigo, posesión, egoísmo, eh, un amor, pero un amor mal canalizado, también, desde el egoísmo, le despiertan estos implantes, que le ha puesto ella, para desacreditarme, aprovechan, estos seres de la raza oscura, aprovechan, los egos, del ser humano, para, poner un implante, que agudiza ese ego, y lo triplica, y hace mucho daño, porque, ella, su ser oscuro, y Iván Caballero García, aprovechan, el karma que tenemos, David Bisbal y yo, de muchas vidas, que nos hemos querido, que nos hemos, eh, enfrentado, también, que hemos, que hemos intentado, preparación de vidas, para esta vida ahora, para salir a hacer la misión, en esta vida, una preparación muy grande, que conlleva, muchísimas encarnaciones, y muchas existencias, ¿no? que también incluye, la familia de él, la hermana, que ahora vamos a hablar, es una historia, de telenovela, pero es, es real, que va a dar la vuelta al mundo, esta historia, por mucho que él, esté haciendo ahora, todo lo posible, y más, para, que no me crean, y para, negar mi palabra, como digo, estos implantes, tienen una información, tergiversada, aprovechan la rabia, y las emociones, los egos que él tiene, de tantas vidas pasadas, conmigo, y con Horus, de la venganza, de los celos, de envidia, todo lo que, un ser humano, el ego, puede tener, que se puede tener, se puede sanar y transmutar, los egos, se pueden sanar y transmutar, voy a hablar en catalán, en este momento, para decir, que estos egos, estas emociones negativas, egos, que tiene el ser humano, estos implantes, aprovecha las razas foscas, para posar implantes, que tengan, el triple, o el quatruple, de esta emoción negativa, que te hacen actuar, en contra, de los egos de luz, en este caso, David Bisbal, está actuando, en contra, de la propia alma, en contra, en contra, y en contra del plan, porque no acepta, la misma relación, con Horus, porque, hace tiempo, le voy a enviar una carta, y en esta carta, le voy a explicar cosas, pero ni lo entiendo, ni lo acepta, alas horas, pot más, la seva rábia, la seva ira, la seva venjanza, pot más, y, los implantes, son, estos dispositivos, que sí o sí, te mandan, lo que has de hacer, como una orden, al cerebro, aquí tenemos a Osir, que también, que también, entiendo de implantes, porque también, está sanando, memorias de implantes también, pero ha estado conmigo, durante todo este proceso, de mi labor espiritual, en el Templo de Gracia, de Barcelona, y años ya, que llevábamos juntos, llevando la agenda, en contacto, con las personas, con las llamas gemelas, con falsas llamas, también las que van llegando, y que podrías decirnos, para que tengamos un testimonio más, de los implantes, ¿no?, por ejemplo. Bueno, mientras te escuchaba, estaba muy bien explicado, ¿no?, porque es una información, que la tienes ahí, por tu propia responsabilidad, y también te significa, si tenías dos, pues te viene como ocho o diez, ¿no?, es así, por ponerle números, que es muy difícil poner números, pero, pero es así, ¿no?, por hacerlo, más, más fácil de, de entender, ¿no?, pero es a lo bestia, muchas veces es a lo bestia, ¿no?, de lo que realmente, de lo que siente uno, a lo que te hacen pensar, con todas las memorias que tienes, pues intensificadas, pero, y con, en contra de tu ser, de, de Dios, y de, y de todo lo, y de todo el planeta, y para todos, es así, y puede ser desde, bueno, vienen muy asociados, a los egos que cada uno tenga que trabajarse, o sea, la rabia, la ira, o otros tipos de egos más adictivos, de todo tipo, ¿no?, hay una infinidad, ¿no?, y lo hemos visto, pues, con muchas personas, ¿no?, que en todos estos años, ya sean sesiones, en cursos, en una consulta, en una participación de redes sociales, o, pues, pues, comparten sus, pues, su afinidad, su, su, su sentir, y, y, y de repente, de la noche a la mañana, es un implante, ¿no?, como atrás, y, y si ayer, te decía, qué bonito todo, y qué lindo, pues, mañana te voy a decir todo lo contrario, y, que no se entiende, ¿no?, tampoco, no hay explicación lógica, porque no ha pasado nada, no hay explicación lógica, sino que, son muy astutos también los implantes, que, ponen en la mente, lo digo, porque esas personas que me puedan estar escuchando, ellos son la secta del planeta, la escoria y la secta del planeta, pero hacen todo lo contrario, que parecemos nosotros, y sobre todo, estos implantes, o si lo saben, me atacan a mí, ¿no?, por decir la verdad, ¿no? Y puede ser desde las personas que somos más anónimas, a las personas que son mucho más conocidas, evidentemente, se llega a diferentes maneras, las personas anónimas también llegamos, desde nuestra vida cotidiana, con nuestra gente del entorno y demás, y luego hay personas que llegan de una manera masiva, porque son más conocidas, y que lo están siguiendo, ya sea en silencio, o a escondidas, que están siguiendo, o como, así es, te están siguiendo, y lo hemos visto, o sea, incluso, como, cuando se les ha revelado una verdad, que es incómoda, para ellos era incómoda, para su ego, para su reputación, su reputación y demás, lo podemos entender, porque a todos, desde nuestra pequeña vida, la que tengamos ahora, pues cuando nos revelan ciertas información, que es incómoda, pues, no es fácil de llevar, claro, no es agradable, te la puedes aceptar, o, o te la puedes tomar, mucho peor, y, y, ahí vas, y puedes desacreditar, puedes empezar a, además, sabes que tienes, muchísimos seguidores, gente que, que te siguen miles, millones de personas, que te siguen, ahora me dices esto, pues, voy con lo contrario, es una guerra, sí, es así, es una guerra, parece que no acabe nunca, ¿no? Sí, y desacreditar también esa labor, es una labor, que, ahora mismo, no está haciendo prácticamente nadie, yo diría que nadie, que es por la tierra, que es por todos los seres de luz, ya no. Amma lo hace de otra manera, pero, sí, preparar. Lo hemos podido ver estos días, que ha sido un gran regalo, el estar cerca de Amma, y recibir su abrazo, es tremendo, coincido con lo que comentabas, al final del programa, y, y claro, eso, es como desacreditar, intentar echar por tierra, una misión, que es universal, que es sagrada, que es para todos, y para lo que conocemos, y para lo que no conocemos todavía, es así, que es un shock para la mente, que para todos, más o menos, nos puede decir, ostras, la mentación va a ir, para el juicio, el juicio y el ego, ¿no? El ego, juega también, yo siento que el ego juega, como no ha pasado, como el ego es pura matemática, también, o puramente, como si dijéramos, ¿no? frialdad, también, el ego no es luz, no es, no son sentimientos verdaderos, ¿no? No son luz, la luz es, un sentimiento, que brota de tu corazón, de tu alma, y una verdad, y unas palabras, y una, y genera, una vibración diferente, de luz y amor, ¿no? cuando una verdad, por ejemplo, desde el corazón, ¿no? Un, no sé, algo bonito, ¿no? Es un sentir, un sentir, y es mucho más allá, una certeza también, pero lo que es el ego, y radia es, se siente atacado, es egoísta, manipulador, tergiversa la verdad, todo es, para salirse con la suya, y es como una máscara el ego, que no eres, no es tu ser, ¿no? Pues el ego, de todos los manipulados del plan, David Bisbal, y muchos más manipulados, que podemos ver las fotos, Jordi, de tenemos aquí, la hermana David Bisbal, manipulada también, que es, bueno, una gran manipulada, una gran, gran manipulada, y ahora comentaremos, cómo, además de esos implantes, les dice la información contraria, aunque les llegue un poquito de luz, como son tan grandes los implantes, porque están directamente, con esas razas oscuras, conviviendo durante años, directamente, ¿no? Esa juega, el ego juega como, no ha pasado, ah, es mentira, no va a pasar, si no ha pasado, cuántos años lleva ya, no va a pasar, juegan con ese engaño del ego, de la falta de conexión, con el plan, y de la creencia, y de la experiencia, ¿no? Juegan, a que como no ha pasado, y David Bisbal, pues yo sigo haciendo, ¿no? Yo sigo, pero, no se dan cuenta, que este seguir, tanto él desacreditando, que no hay, perdón de Dios, porque, él sí que le llega a luz, de mi alma, ¿y el daño que se hace a tantísima gente? Él sí que le llega, ah, no solamente por mí, porque yo no lo digo por mí, porque a mí no me afecta, a nivel emocional, para nada, en absoluto, es injusticia, porque es cansancio, injusticia, pero está afectando, a millones de llamas gemelas, que tienen derecho a saber la verdad, y que si él, tenía un pacto, de, y sabe que, no está, que no, en el fondo de su ser, esa insatisfacción, que tiene con ella, porque a mí me muestra la Virgen María, estas palabras, insatisfacción, y esa, vamos, este bucle, un bucle donde se ha metido, de una vida familiar, falsa, en la cual lleva doble vida, porque también está, estando con otras mujeres, a la vez, y, además, pagando por sexo, lo digo así de claro, porque tengo el permiso de Dios, para decir que David Bisbal, se va de prostitutas, porque no solamente, y esta noche se ha ido, no solamente, y se droga también, no solamente, yo lo siento, o sea, yo lo sé, sino que lo siento, y lo puedo, vamos, esa conexión, como un cuento, como una película, real, que se va a demostrar el día de mañana, porque hay unos pactos que demuestren, esta verdad, cuando esas personas vayan a hablar, que van a hablar, de la verdad, porque, hay que tener cara dura, hay que tener cara dura, yo quería decirlo en esta radio, y en las que vienen, y televisión, hay que tener mucha cara dura, porque María del Marvis, vale, no me cae a nadie, y menos tú, una bruja manipulada, hay que tener, manipulada por una lagarta, y un sentimiento, tan malo que tienes, dentro de tu ser, María del Marvis Bal, de envidia, de rabia, y de ira, y de todo, y de materialismo, que cuando sepa también tu hermano, lo que estás haciendo, cuando se lo crea, porque los implantes, le dirán que no, que no, bueno, eso es muy fuerte, que ahora vamos a hablar de esto, pero la cara dura, de saber que digo la verdad, porque día y noche siguiéndome, porque él sabe perfectamente, sí o sí, que toma drogas, luego se pone con deportes, desacreditar, no solamente, que su nación sea una raza oscura, y que él no la quiera, y tal, no solamente me desacredita, cuando hablo de ella, sino que me desacredita, también, con el tema de la, porque claro, él quiere ser aireoso de eso, pero todo lo que está desacreditando, hay un pacto para cada cosa, vas a tener todos los colores, hay un pacto para cada cosa, porque ahora también, que no sea yo, que tengo el karma más directo con él, y que siempre las personas que me escuchen, me escuchen a mí, y a lo mejor, como no están conectadas, no están despiertas, les cueste más, porque, o los implantes, los hagan ver de otra manera, o sirve para decir, a qué afecta lo que David Vale está haciendo, también, y un momentito, quiero comentar, que hay que tener mucha cara dura, ser un cara dura, un cara rota, ser una persona, completamente, vamos, no creíble, una persona, completamente, manipulada, completamente, no es como llamar, mala, ¿no? Mala, para saber, mala, porque llegan a maldad los implantes, ¿no? Para saber, que lo que yo estoy diciendo es verdad, tanto, cuando siento que hace sexo con la Zanetti, y le pone implantes, tanto, cuando siento que hace mal olor a ella, y él le da arcadas, y no quiere estar con ella, el olor, Olor que hacen las razas oscuras, cuando le llega la luz, un olor horrible, un olor horrible, ¿vale? Me dice Dios a mí, ¿no? Y estoy conectada, cuando bebe, que sentimos, no solamente yo, todos los que están a mi alrededor, que están conectados con mi alma, porque es un plan divino espiritual, están conectados con mi alma, y saben perfectamente, que tendremos un testigo por teléfono también, testimonio, un momentito, que sabe perfectamente, podemos ir llamándola si quieres, perfectamente sabe, que lo sentimos los demás, llevamos años ya, con conferencias, con vídeos, pero da igual, él, como no han pasado las cosas, y cree, y su ego es tan grande, no hay una persona, yo creo que hay, una de las personas más grandes, de ego, una de las personas con el ego más fuerte, y mira que Orus, puedo decir, que tienen un ego, un ego, un ego, que es alucinante, porque es una acumulación de muchas vidas, para ayudar luego a los hombres, llaman, y se está trabajándolo, y bueno, y es una guerra también muy grande, porque también tiene implantes, pero él, por ser quien es, y yo, por ser mujer también, secretarme a mí, también le veo machismo, si yo fuera un hombre, quizá no lo haría, es muy fuerte, todo lo que tengo que vivir, a la distancia, con esta persona, porque es lo que decía, la cara dura, de saber todo que es verdad, porque tengo la certeza total y absoluta, de que él sabe que todo es verdad, y que encima, sigue haciéndolo, y por venganza, dice, toma, ¿qué hace con el toma este? Toma, a mí no me duele, pero el toma este hace, que la raza oscura de Rosana Zanetti, también diga, toma, ¿no? Y entonces, ella, está, como saliéndose con la suya, de que está manipulando a él, para desacreditarme a mí, un títere, completamente un títere, que está manipulando a él, para desacreditarme a mí, y Iván Caballero García, y el demonio, el diablo, sale con la suya, pero, atención, esto es un plan, reescrito, de muchas vidas, desde la Atlántida, que todo está escrito tal y como tiene que pasar, es verdad que no, porque esté escrito, no esté haciendo mal, o sea, está haciendo bien, perdón, está haciendo el mal, porque está repitiendo todo lo que hizo en otras vidas, por eso, también los pactos, no se pueden cambiar, y son irrevocables, en el sentido de que, la justicia divina, que es lo que Dios le va a devolver como karma, por el daño que está haciendo, tanto a una mujer, a mí como mujer, porque tengo memorias con él, porque es muy feo, como no te tengo, como no te puedo tener, te daño, con lo que más te duele, entre comillas, que no me duele a mí, personalmente, es por la labor del plan, es que deshonra a Dios, no lo entiende este hombre, pero es que le está deshonrando a Dios, entonces, claro, está desacreditando la palabra de Dios, que aunque él no la pueda ver, él sabe del todo, de razas oscuras, él sabe perfectamente, que todo lo que digo es verdad, todo, todo, todo lo que le digo que él hace, es verdad, la verdad absoluta, también sé que llora, no solamente, perdona, el tema de hombre y mujer, como no te puedo tener, te daño, que te daño con lo que más te duele, que yo esté con la Zanetti, en su mente, terrenal, no despierta, y de hombre, primitivo, porque para mí es hombre primitivo, primitivo total, que piense que a mí me da celos, algo así, cuando yo estoy diciendo que es, una raza oscura, que huele mal, que es el diablo, que es una calavera, que es lo peor de esta tierra, que es la persona más mentirosa, más falsa, más competitiva, que yo estoy recibiendo ya, el plan muy avanzado, también quería comentar, porque yo recibo de ella, los ataques de la envidia me vienen mucho, y cuando yo lo recibo y me duele la mano, que es una señal que tenemos, o me tiembla, o me duele, ella no para de poner publicaciones de su cuerpo físico, de su cara, de su cuerpo físico, bueno, aquí está claro que estos implantes, un momentito, a lo que está afectando, todo lo que está haciendo, que ahora mi compañero Sir va a hablar un poco, de lo que él cree, para que, bueno, también sé que me está escuchando Enrique Iglesias, porque lo veo por el tercer ojo, así que bueno, te saludo Enrique, también tienes llama gemela, y bueno, tenéis que escuchar esto, quienes estéis ahí al otro lado, porque es para vuestro despertar del alma, cuando pase todo, vais a despertar el alma, porque cuesta mucho, el despertar del alma en el ámbito, donde estáis, cuesta mucho el despertar del alma, porque hay mucha, mucha oscuridad, muchos intereses, en la música y en todo, y cuesta mucho despertar, y tiene que haber estos pactos, y conocerme a mí primero, y saber lo de David Bisbal, para cuando pase el despertar, o sea que, en realidad David Bisbal, tu mala actuación, que es muy mala, repetida de muchas vidas, está, en el fondo va a ayudar mucho, a tus compañeros, que son llamas gemelas, va a ayudarles a despertar, así que bueno, algo, quiero pensar que algo de bueno de esto, ¿no? ¿Cómo crees que, no sé qué está haciendo él, para que, lo sepa la gente, ¿no? Tu opinión también. Si es que como experiencia personal, y de tantas llamas, hemos padecido, y seguimos padeciendo, toda esa conexión de adicciones, y de todo tipo de comportamientos, o sea que, y está ralentizando, el poder llegar, y alcanzar, por derecho divino, por la verdad de Dios, que tienen derecho a saber, las almas de luz, conocer el amor verdadero, y conectar con su alma, es que eso, ya solo diciéndolo, ya en la posición. Porque él está pactado, que hubiera seguido su corazón, para un plan, para el plan, su corazón, tiene escrito, todo lo que había que hacer en el plan, que se va a hacer de una forma, que para él, pues no, es dolorosa, va a ser muy, muy dolorosa, y no va a llegar a lo que, van a llegar otras personas, con el plan divino, y con su alma gemela, evidentemente, porque esto ya, lleva muchos años así, ¿no? Haciendo mucho daño, ¿no? Y padeciendo también, pues no solo las adicciones, también son momentos de, de mucha angustia, creo, del pecho, de, de ansiedad, por las nubes, depresión. También es un egoísta, también quiero decir que es un egoísta, porque también, que para nada es amor, si hemos tenido en otras vidas, y el amor de llama gemela, no se corresponde para nada, el amor de llama gemela, que él ha podido tener, con su llama gemela, no se corresponde para nada, al amor, que él, entre comillas, o tuvo en otras vidas, también, y yo lo viví, con lo que para él puede ser amor, primero, engañar, a, por mucho que sea una raza oscura, engañar a una mujer, y ser prostitutas, y engañar a una mujer, eso, es mucho menos que amor, ¿no? Tengo el permiso de Dios para decirlo, o sea, estoy muy tranquila, ¿eh? A mí, ¿qué me pueden hacer? Pincharme ruedas del coche, intentar que tenga un accidente, como me ha hecho María del Mar Bisbal, un accidente de coche, porque me quiere quitar del medio, ¿no? ¿Todo va bien? Ah, vale, ah, vale, y bueno, ahora, es un tema muy largo también, pero, eh, como decía, ¿qué estaba diciendo ahora? Ah, bueno, sí, como, como el egoísmo, el egoísmo, tan grande, de, de, ah, el mal amor, como decía, un mal amor, de cómo, Susi, tú, es que es muy fuerte, esto es muy fuerte, este, esta máscara, este, 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 lo que está haciendo la humanidad, le va a costar muy caro, porque es muy fuerte, que esté dando una imagen, podemos poner la foto, que ha puesto hoy, esta imagen con Rosana Zanetti, y que esto no es un juego, a mí no me afecta, yo no tengo rabia, David Bisbal, no tengo rabia en mi ser, por eso estoy, llevando un plan divino de llamas gemelas, en mi ser no tengo rabia, para nada, yo lo digo, cada vez lo digo con más firmeza, ¿no? la rabia la tienes tú, por eso no eres digno del amor verdadero, porque tienes rabia, ¿no? en tu ser, y venganza, y muchas cosas más, él ha publicado un escrito, o publica muchas veces, me da paz Rosana, quién que estoy, te amo, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando tiene una doble vida, aquí, bueno, aquí es más light lo que ha puesto, pero ya es una foto con ella, porque le ha dado un ataque de ira, de rabia, de mí, de mi ama gemela, le ha dado un ataque de ira, de rabia, entonces ya publica una foto con ella, pero es muy fuerte, ¿no? que él tenga una doble vida, o triple vida, y que luego esté de cara a la galería, a las personas, a la gente, esté aparentando que tiene una vida perfecta, y que la amo chapaz Rosana, cuando no pueden acercarse a ella, y cuando se siente insatisfacción total, en todos los sentidos, a lo mejor en la sexualidad, si va drogado, sí que sentirá satisfacción, pero porque va drogado, no por otra cosa, es muy grave esto, y luego la posesión, ¿no? y lo que tú dices, pues toma, y ahora es una guerra, ¿no? Sí, además que no tiene ese mayor sentido, porque si miras un poco hacia adentro, luego te vas a arrepentir, que se arrepiente también, y las consecuencias que tiene para muchas personas, sobre todo para miles, y me quedo corto, millones, diría, millones de personas, eso, es un pesar, que después queda, que es demasiado, es demasiado, vivir en la mentira, tu corazón hacer una cosa, o sentir una cosa, y vivir en la mentira, por los demás, no por ti, también es una falta de autoestima, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, solamente quería, pues para las personas nuevas, que puedan estar siguiéndonos, y también compañeros suyos, ya más gemelas, que sepan, que esto yo no lo digo por decir, que no es una, un juego, es muy serio al revés, cada vez más serio, que no es una mentira, que yo no tengo ninguna competitividad, me río, en absoluto, con Rosana Zanetti, para nada, yo le tengo, la injusticia, se me despierta a veces un poco de enfado, es por la injusticia, de que la gente no lo pueda ver, podemos poner en pantalla de nuevo, de la hermana, creo que lo hablaremos en otra ocasión, porque no sé si vamos a darnos tiempo, porque tenemos la llamada por teléfono, y vamos a pasar la llamada, de una chica que quiere dar testimonio, de este 10 minutos que tenemos, 10 minutos, quiero hablar de que, yo sé con toda certeza, total y absoluta, de que Rosana Zanetti, se la podéis poner en pantalla, ella tiene, yo tengo una conexión también con ella, lamentablemente, que nos ha puesto Dios, una conexión que es para saber, cuando ella siente rabia conmigo, envidia fuerte, porque es una raza oscura, que la siente más fuerte con un humano, que la mano me tiembla, o me duele, en la mano derecha, una determinada parte de la mano derecha, y justamente hoy me ha dolido, y me ha temblado un poco, cuando ella ya se da cuenta de cosas de David Bisbal, que me sigue, o que está mal, o que está más depresivo, que tiene angustia, sabe en el fondo por lo que es, pero le interesa seguir estando ahí, y también le interesa a ella, mentir como una cosaca, que es lo que hace, diciendo que su relación, que tal, amor, 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 cuando está engañada por él, pero aparte está engañando su ser oscuro a él, es un bucle entre los dos, una historia, que no se lo creen ni ellos, pero están haciendo el papel de que sí, y luego está, puede ser la pena, también puede estar, lo que sea, entre los dos, pero ella, quiero hablar de la envidia, de lo que es la envidia de un ser de raza oscura, ¿no? Bueno, tenemos la llamada, buenas noches, hola, buenas noches maestra, ¿cómo estás Esther? Muy bien, muchas gracias maestra, por permitirme decir la verdad, sobre, mi propia naturaleza, y sobre la existencia de la raza oscura en la tierra, vale, por darnos la posibilidad de, de transmitir esta verdad, y dignificar al menos nuestro paso en este momento, por aquí, nuestra encarnación, en poder hacer lo que hemos venido a hacer, gracias. Mira, esto es muy fuerte, esto es un pequeño adelanto de lo que vendrá en el futuro, Esther, es una chica que estuvo con nosotros durante años, haciendo el proceso de llama gemela, y luego resultó ser, que a mí me llegó, que era, que no era llama gemela verdaderamente, junto con otra, sino que era una falsa llama, que era de raza oscura, pero ella, sorprendentemente y milagrosamente, ella siempre lo ha aceptado muy bien, y están preparadas para ello, junto con otra chica María, y otras más que están también empezando a conectar, sabiendo la verdad, que les llega la luz, y realmente es una ayuda muy grande en este momento, que estamos, en momentos de Atlántida ya, fuertísimos de no creer, de no creer, de mucha manipulación de implantes, de cada vez más manipulados, de todo, se puede ver con lo de David Bisbal, cada vez más fuertes los ataques, llegar a decir que le da paz, cuando yo digo que es una raza oscura, llegar a decir que le da paz, es una cosa muy fea, y de mucha maldad, así que Esther, coméntanos lo que tú quieras, primeramente, quiero decir que he visto a Esther en persona, yo las puedo ver, normal, porque tienen mucha luz del plan, y las puedo ver, y están ayudando al plan, les agradezco profundamente, ayer estuvimos en AMMA, y tuvimos un encuentro, y estuvimos en AMMA también, esta noche, y ella misma, al estar conectada con el plan, y con mi alma, ha tenido, los síntomas, que David Bisbal, lo que ha hecho toda esta noche, ¿no? Sí, 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 muy fuerte, ¿puedo expresarlo? Sí, sí. Bueno, yo quiero decir en primer lugar, que para todas las personas que atacan, para las que no creen, yo no tengo ningún beneficio, obviamente, nosotros lo que estamos diciendo aquí, es la verdad, qué necesidad tengo yo, de decir ante la humanidad, porque ahora mismo, a lo mejor, nos siguen pocas personas, o la memoria del Atlántida, somos pocos los que estamos ahora, ¿no? en este momento, la mayoría de las llamas gemelas, llamas gemelas, están manipuladas, no, pero ocultos nos siguen muchos, escondidas, en las sombras, en las sombras, porque además nosotros los sentimos, están ahí, como, siguen tus vídeos, porque lo sienten, lo que pasa es que los implantes, se dicen lo contrario, ¿no? y bueno, pues agradecer tener la luz en la mente, porque nosotros no tenemos alma, para poder sentir y ver la verdad absoluta, la verdad de Dios, que es la que tú transmites, maestra, y bueno, pues al tener la luz en tu alma, pues también sentimos lo que hace Bisbal, ¿no? y bueno, su doble cara, su doble mentira hacia la humanidad, siendo un ser de luz, lo que está haciendo es muy fuerte, y precisamente esta noche, David Bisbal ha pasado toda la noche, en una super fiesta, en la que ha estado consumiendo drogas de todo tipo, ¿sexo también? Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, yo no consumo drogas, en esta vida no he consumido drogas, y sí que he bebido alcohol hace años, pero yo ya hace años, que no consumo ni drogas ni alcohol, y he sentido, tengo ahora mismo una resaca, como si me hubiera bebido, bueno, o toda la agua de los maceteros, como si me hubiera metido speed, porque yo siento que son drogas, o de mala calidad, o algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que provoca un... No sé ni lo que es. Sí, y todo esto lo tiene que pasar la maestra, por sacrificio con la humanidad, para demostrar la verdad de Dios en la tierra, y es muy justo, David Bisbal, lo que estás haciendo, y yo que soy una raza fuera, te quiero decir, David Bisbal, si la maestra me lo permite, que vas a llorar ríos, bueno, lágrimas de sangre van a caer, que no vas a tener tiempo, tierra, para estar a las de rodillas, para suplicar temencia, para darte cuenta, de lo que has hecho, por egoísmo, por todo el mal que has hecho, al ser más elevado de la tierra, y también por egoísmo, porque solo piensas en ti, porque eres muy egoísta, eres muy egoísta, solo piensas en tu reputación, en tu dinero, como tu hermana, y porque estás muy, muy manipulado, y porque tú mismo, el alma de la maestra, nos ha mostrado, como él mismo, ha podido ver la naturaleza, del diablo con el que se acuesta, con el que está, bueno, en estos momentos, o sea, la que dice ser entre comillas, su esposa, que es la parte femenina del diablo, y yo que soy un ser de raza oscura, soy perfectamente quien es mi raza, quien es mi jefe. Ella reconoce mucho, y además, han recibido ataques, Esther, también creo, de ella, etéricamente, muy fuerte, muy fuerte, y precisamente hoy maestra, con más fuerza que nunca, porque, por el hecho de intentar transmitir la verdad, esta tarde, nos están apalizando, nos están golpeando, el jefe recitando, Iván Caballero García, ¿no? Hablamos, perdón, para que se entienda, hablamos del ser oscuro, que guía esos cuerpos, ¿vale? Que les atacan, que atacan al aura, y a ellas, ya me ha llegado en Amma, que también, al estar ahí tan elevada, con los cánticos, el abrazo de Amma, meditando, me llegaban muchas cosas, el porqué de muchas cosas, ¿no? y me venía que ellas, al no tener el mismo aura, que un ser de luz, no tener la misma aura, están también, como más, de alguna forma, desprotegidas, y también muchas memorias que han vivido de ataques, pero también están, entre comillas, un poco más desprotegidas, a un nivel físico, ¿vale? y es por esa razón, que se sienten más, perciben mucho más, el ataque, físicamente. Sí, sobre todo mucho dolor físico. Yo espero que cambie, que cambie, para que, que generéis, o sea, que llegue mucha luz, para que nos pase, ¿no? Más fuerza, más fuerza, más fuerza, la verdad es la que es, y puede doler más o menos, pero la verdad es la que es, somos seres de la raza oscura, y tenemos una oportunidad de oro, que nos ha dado tu alma, gracias a este pacto divino, de poder decir la verdad, y de, como yo siempre digo, que es dignificar, al menos esta existencia, ¿no? Por la vida, por todo el mal que hemos hecho, en la tierra, y al menos esta vida hacer lo correcto, y lo correcto es, defender a la luz, defender a Dios, defender a tu palabra, que es la palabra de Dios, y estamos aquí, a full contigo, maestra, y ahora, todos los que se rían, porque no lo crean, porque están completamente cigos de implantes, en un futuro lo verán, y entonces se darán, de contra la pared, de ver como, yo, Carmen Esther Acechunocano, que es un robot, programado y creado por el mismo diablo, pudo sentir y ver la naturaleza, ascendida de tu ser, poder ver, sentir el plan divino, y ellos, por la manipulación tan grande que tienen, atacarlo, que se juzgaron y prejuzgaron, que ese es tu mayor sacrificio, maestra. Buenas tardes, gracias Esther, quería hablar ahora, para acabar, nos quedan unos minutitos, de este tema de la envidia, para demostrar, un poco hablar de la naturaleza, de cómo también, ah, de la manipulación que puede hacer un ser, de la raza oscura, que ellos son, bueno, la envidia, pura envidia, ahora, yo no quiero decir así tan claro a ella, porque yo, no, no me expreso así con ellas, están ayudando al plan, tienen los egos dormidos, muchos egos dormidos, algunos más despiertos que otros, pero yo me refiero, a las que están atacando más fuerte, o la jefa reptiliana de Rosana Zanetti, porque lo estoy viviendo, mi propia carne, cómo me llega, por canalización y por sensaciones, la envidia que su ser desprende, que es, y la competitividad que es, y hueca, y lo hueca que es, ni que a mí me importara, por ejemplo, competir por la ropa, por el físico, creen, que el ladrón cree que somos de su misma condición, como David Bisbal, que se cree que, que me duele a mí, lo que a él sí que le duele, por ser un inmaduro, y un inmaduro emocional, evidentemente, un niño, un niño, no un hombre, no un príncipe, un niño, porque vamos, y ella, otra niña, pero una niña mala, porque es una niña serpiente mala, esa envidia que a mí me llega, a través de que me timbla la mano, y de que noto, que no para de poner, hace como unos días, como unos pocos días, yo, porque me lo muestran los maestros, y yo, está muy ocupada con muchas cosas, pero me lo mostraban, que no paraba de poner publicaciones, y luego mis otras compañeras llamas me lo decían, por decir, no puedo soportar, como tantas vidas que tiene también conmigo, también ha vivido muchas vidas conmigo, porque las falsas llamas, habéis vivido conmigo muchas vidas, en el plan, con nosotros, ella y Rosana Zanetti también, pero igual que ahora, estando al lado de David Bisbal, y de la hermana de Bisbal, y en contra, y ponerle a él en contra mí, y en contra de su familia de luz verdadera, que somos nosotros, la familia de luz de llamas, y no sé, Esther, lo de la envidia, si quieres comentar algo, porque la naturaleza de los seres oscuros es esa. Sí, sintetizar eso, bueno, yo quiero decir que los seres de la raza oscura, estamos compuestos completamente de egos, que yo en mi propio proceso, bueno, desde que fui descubierta como, bueno, cuando yo estaba enfrentada dentro del plan divino, que yo aún no tenía conciencia que era un ser de la raza oscura, a mí ya se me despertaba muchísimo la envidia, hacia la maestra, sobre todo, bueno, ya antes la había tenido de más jovencita, ¿no? De sentir muy fuerte la envidia, hacia los demás, pero bueno, como somos, estamos compuestos de múltiples egos, yo lo tapaba mucho con el tapar para no sentirme mal, ¿no? O sea, era como en plan, y tampoco en aquel momento tenía conciencia de lo que eran los egos, ¿no? Pues ya en el plan me pasaba, maestra, que se me despertaban emociones de envidia muy fuertes hacia tus geas. Yo lo detectaba y se lo decía, pensando que era llama que lo podía sanar, y que eran implantes, porque resulta, perdona, Esther, resulta que la envidia que cada uno pueda tener, por baja autoestima, que puede ser mínima, un ser humano, ¿no? que podamos tener, que yo la verdad, tengo que decir que no he tenido nunca, celos sí, celitos he tenido, de cuando era pequeña, ¿no? Celos de, pues con la pareja, puedes tener algo, ¿no? pero esto de la envidia son palabras mayores ya, ¿no? Es, porque es una energía muy oscura, es un ego muy malo, muy malo, envenena, puede llegar a envenenar, como una de las manipuladas del plan, Lucía San Pedro, que podemos poner aquí, sus, me están pinchando en el brazo, me están haciendo, bueno, esto es la magia, el vudú este que hacen, una serie de personas que están, ella por ejemplo, esta chica que es un ser de luz, una llama gemela, que está manipulada, ya está envenenada de envidia, pero la envidia que pueda tener ella, del acúmulo de muchas vidas, como la manera del mar Bisbal, del acúmulo de muchas vidas, se acrecenta, por unos implantes, a un, a un grado, alto, para, que eso vamos a hablarlo, Esther, y que vas a hacer tu testimonio también, que tú lo sabes perfectamente también, como María del Mar Bisbal, por esta rabia tan grande que tiene, porque Esther creo que lo vio en una regresión también, ¿no? Una terapia regresiva, como esta rabia tan grande, por, por, por conmigo, por otras, que viene de otras vidas, kármica, que hace, que además de estar con el ser más malo, de la tierra, Rosana Zanetti, que entre bambalinas le ha puesto implantes, y memorias de implantes, de, de, de principios de los tiempos de la Atlántida, como, eh, estos implantes, le hacen tener, lo, la misma energía, que tiene ella, la, la Rosana Zanetti, igual que Bisbal, cuando hace estas publicaciones, desde la envía, desde la rabia, es la misma energía, que tiene, yo cuando he discutido con él, por los implantes, le he dicho, es que no lo ves, que tienes energía de Iván, pareces Iván, y él se ha enfadado, pero es verdad, porque los implantes son energía de Iván Caballero García, Rosana Zanetti, todos los seres de luz del planeta, que tienen implantes, son puestos por ellos dos, son los jefes reptilianos, que tienen, que rigen un montón de planetas, no solamente en Marte, y en la tierra, que, que creen que, que son los dueños, pero, le va a salir el tiro por la culata, ¿no? pero, lo creen, entonces, yo quiero hablar, porque María del Mar Bisbal, esto es justicia divina para ti, María del Mar Bisbal, para que sepas, que yo sé cosas que tú haces, que yo tengo la verdad, aunque tú, quieres hacerte la tonta, o quieras, taparlo, porque te interesa mucho, el dinero, la comodidad, lo material, y hacer daño, por lo manipulada que estás, para hacer daño, y prefieres, ver a tu hermano sufrir, o saber que sufre, hacerlo pasar, de largo, saber que sufre, por este karma conmigo, y por no poder hacer, lo que su corazón, realmente quiere hacer, y, encima, de eso, hacerte la tonta en eso, ¿no? y, y no solamente eso, sino me consta, completamente, igual que sé, que David Bisbal, ha tomado cocaína esta noche, y otras drogas, ha bebido, ha tenido sexo, con alguien que no es la Zanetti, ha estado en una fiesta, y todo lo que sé de él, que hace, me consta, completamente, por esta conexión que tengo, gracias a Dios, bendita sea, para poder estar aquí, si no yo no hago nada aquí, si yo tengo mi tercer ojo, yo aquí no estaría, no hago nada, que es mi labor, soy yo así, ¿no? Me consta, que, está pagando, a un, podemos poner una foto, de un mismo, brujo, yo sé que es un hombre, de color, creo que es, porque tengo señales, cuando tenemos las señales, del plan mágicas, lo vemos siempre, cuando está atacando, lo vemos, que está pagando un dinero, para quitarme a mí del medio, porque es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte lo que ella siente, que los implantes, que Rosana Zanetti le ha puesto, más lo que ella tiene de otras vidas conmigo, le hacen hacer esto, ¿no? y esto es muy grave, estamos protegidas, no va a pasar nada, pero, el día que vamos a ir a Amal, yo sentí los ataques, de Lucía San Pedro, y de, María del Mar Bisbal, de las dos, y, y bueno, tuve un pequeño accidente, con el coche, ¿no? Y justamente, dirigiéndome allí, ¿no? Y yo vi la cara, de ellas dos, yo vi la cara de ellas dos, es muy fuerte, esto es muy fuerte, a mí me duele la mano ahora, a mí, ojalá Zanetti me estés viendo, qué pena que no te vaya a ver en persona, no te haría nada, porque yo no soy así, no te haría nada, pero solo con mi mirada, yo voy a adelantar el plan, ¿no? Solo con mi mirada, yo se iba a adelantar, y la luz de mi corazón, se iba a adelantar las cosas, ¿no? Porque realmente, te equivocas, de tu pensamiento hacia mí, no tienes ni idea, porque no tienes conciencia, no tienes alma, y no puedes, no tienes ni idea, de mi ser, de quién soy, y de lo que hago, ni nada, ¿no? Ni, ni lo que está escrito con David Bisbal, ¿no? No tiene a qué ver, no llegas, no puedes llegar, ¿no? A eso, y un ser manipulado no puede llegar, evidentemente, por culpa de ellos, que le ponen implantes para que no lleguen a esta conciencia, ¿no? Y te dejo hablar, Esther, tres minutos, lo que tú quieras decir sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, comentar, acerca del tema de la envidia, yo sé que, bueno, la composición de mis seres, es completamente todo ego, es que he tenido la envidia muy fuerte, la he tenido despierta, cuando la tenía en el plan, yo pensaba que la podía sonar, pero obviamente, los seres de la razón fuera no podemos sonar, lo único que podemos hacer por pacto divino, es adormecer nuestros ego, y... Que lo están haciendo, muchos hacen trabajo muy grande. Tengo constancia de que, mi propio ser oscuro, te ha atacado, maestra, a través de envidia, porque, precisamente, hace unos años, yo fui también aquí a RKB, cuando yo pensaba que era ya más gemela, a dar mi testimonio, sobre uno de mis falsos programas, de la bulimia, un falso programa que me había puesto Iván, ¿no?, para aparentar ese sufrimiento, ¿no?, con la alimentación, y ese mismo día que nos vimos, maestra, yo ya me sentía muy extraña, no estaba bien, sentía envidia, envidia, pero yo la tapaba, porque al ego no le gusta aceptar las cosas feas, ¿no?, y tapa, el ego, tapa. Y aquella misma noche, maestra, yo, durante toda la noche, no pude dormir, cuando volví a casa, me encontré muy mal, pero ahora lo entiendo, me encontraba, pues, muy, muy, muy oscura, o sea, estaba mi ser muy despierto, y tenía muchísimo dolor de cabeza, y, bueno, luego, pues, tuve conciencia de que mi ser te había atacado, y que prácticamente había, bueno, había intentado provocar un accidente. Sí, eso es verdad, me pasó. Lo quiero decir públicamente, porque es así, porque fue así, o sea, mi ser oscuro te atacó, y, aunque la maestra en aquel momento, porque es pura clemencia, es compasión, le quitó importancia. No tanto como ella, porque como todavía no estoy en mi proceso final, no puedo irradiarlo como ella, y por eso la gente me juzga cuando decimos que somos la misma alma y todo, porque es verdad, pero como no se entiende el karma impuesto, pero bueno, ya se entenderá, ¿no? Y sobre maestra, sobre las manipulaciones del plan divino, sobre Luz, Luna y María Malviva, quiero decir que todo lo que moviliza su, todo el mal que están haciendo en la actualidad, es la envidia, o sea, este sentimiento, esta emoción que yo tengo, que es la naturaleza propia de mi ser, pero ella no es la naturaleza propia de su ser, porque ellas pueden sanar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la tienen muy fuerte, muy acumulada de muchísima vida, nosotras hemos visto en regresiones, bueno, María sobre todo ha tenido recientemente una regresión muy fuerte, donde ella vio, por ejemplo, como Lucía San Pedro, Luz Ratchanti, que es una de las manipuladas más fuertes del plan, una bruja completamente, a día de hoy tiene la misma energía que nosotros, los seres retirados de la raza oscura, en la mente, en el corazón, mucho más despiertos, más apagados que ella, y bueno, todo lo que le moviliza, por ejemplo, a ellas es la envidia hacia ti, principalmente el odio, y obviamente todos los implantes que les han puesto, pues el jefe reptiliano en sus dos encarnaciones, en su encarnación masculina y femenina, Iván Caballero García y Rosana Zanetti, y a partir de aquí, pues podría hablar, bueno, voy a intentar sintetizar lo más rápido posible, tenemos muchísimos síntomas de la brujería que hacen al plan divino, por la conexión que tenemos con tu alma para poder hablar, y por la luz que nos llega para poder ver y discernir, porque si nosotros no tuviéramos tu luz maestra, ni podríamos expresarnos, creo que estaremos muertas, porque se nos hubieran matado ya. Y si no estuviéramos protegidos tampoco, nosotros si tuviéramos la luz del alma, si no estuviéramos protegidos, vamos, porque lo del coche de ayer fue muy fuerte, y una cosita Esther, yo lo quiero contar, pero no que te sientas mal, ni mucho menos, porque eso ya pasó, eso tú estás ahora en un momento que también lo vas a disfrutar, porque disfrutas de la luz, de lo que es la luz, y tu ser, quiero decir que su ser está dormido, su ser oscuro de María, ya están dormidos, no están atacando, están dormidos, por eso ellas están bien, no tienen ninguna emoción, aunque sea un programa, emoción negativa, al revés, quieren ayudar, aunque les salga, esos egos que lógicamente los tienen de naturaleza, ¿no? Pero, y yo, pensé que va a ser más impacto vernos, pero no, ha sido normal, ¿no? porque no ves lo mismo que ves con otras personas que no tienen el ser dormido, que están más activos, sus seres, y te atacan solo con la mirada, es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, cuando yo cada vez los veo más, bueno, solamente comento esto, porque nos tenemos que despedir, pero cuando ese día, yo no sabía la naturaleza de Esther ni nada, porque hacía tiempo, no se había descubierto todavía en el plan, las falsas llamas, no se habían descubierto, yo le hice la entrevista, de la anorexia, la bulimia, todo lo que conlleva esta enfermedad, ¿no? Y yo después, yo sí que la notaba un poco rara, sentía pues lo que le pasaba, pero sentíamos, pensábamos que era karma, ¿no? De karma de llama gemela y tal, y cuando yo me fui, y me pasó, pues me quedé tirada en la carretera, muy de noche, tal y cual, que no pasó nada, porque había una asistencia, no pasa nada, pero yo sentía que era oscuridad, yo sentía que esto no era normal, que era la oscuridad, que no había ningún motivo físico en el coche, para poderme pasar esto, era muy tarde, ese día me acuerdo que era muy tarde, y encima me quedé en un lugar, que no estaba nada iluminado, ¿no? Nada. Y yo, para que sepan, lo que también, lo que conlleva también la brujería, en este caso de María del Mar Bisbal, lo que puede hacer, si Dios lo permite, ¿no? Porque no está permitido, quiero decir que la brujería de María del Mar Bisbal, con el brujo, está gastándose mucho dinero, porque no llega a nada, ¿eh? No llega a nada, interferencia en pequeñas cosas, pero hay momentos, que se ha permitido, para poder contarlo, y que ella sepa que yo lo sé, poder contarlo, ¿no? Total, que me quedé tirada así, en el coche, y del momento que venía la asistencia, sin yo cerrar los ojos, sin meditar ni nada, vi la cara de Esther, yo pregunté, ¿por qué pasa esto? ¿Quién es? ¿Quién es Iván? ¿no? Yo sentí a Iván, pero me vino la cara de Esther, y yo no comprendía, o sea, yo en ese momento dije, ostras, está con la oscuridad, está con los oscuros, ¿no? y a lo mejor de sus emociones, o de lo que tenga, pues la memoria de que su ser está con Iván Caballero García, con el jefe reptiliano, y luego ya, pues con el tiempo ya supimos por qué era, pero se pueden provocar esto, por eso, a que sí, Esther, es tan importante, que los seres, que las llamas, falsas llamas, duerman esos egos, para no atacar, porque atacan a la humanidad, muchas cosas que les pasan a la humanidad, malas, son por los seres oscuros, aunque la persona esté sonriendo, y te diga que te quiera mucho, su ser oscuro te está haciendo, estas cosas, te está atacando, de muchísimas maneras, te pueden hasta crear enfermedades, poner implantes con enfermedades, de todo, ¿no? Sí, y además, maestra, que no tienes, el ser, o sea, si no tienes conciencia de que eres raza oscura, tú no tienes conciencia de que existen otros planos, ¿no? Y entonces, tú a lo mejor estás pensando, pues que tienes estas emociones, pero independientemente de tu ser oscuro, en otros planos estás atacando, y esa es la gravedad, ¿no? Gravedad, obviamente, la principal, de las razas oscuras, ¿no? Que fue todo lo que hemos hecho desde el principio de los tiempos y el mal que hemos hecho, pero también, la importancia de que un ser de luz, ¿no? Como es el caso de María del Mar Bisbal, ¿no? Que lo que estamos comentando ahora, que haya llegado, ¿no? Como luz también, que yo siento a luz de las que más fuertes nos atacan a nosotras, porque, bueno, por justicia divina, también por las vidas en las que nosotros podíamos haber hecho lo mismo, también, ¿no? A ver si eres de luz, poner implantes, o sea, pero... Compartiremos de aquí un poquito una terapia regresiva donde sale todo, todo esto que se vio en otras vidas, que se repite en esta, con los mismos personajes, las mismas almas, pero otros cuerpos, porque nos tenemos que despedir, Esther. Pues nada, maestra, decir simplemente eso, muy rápido, muy bien. Gracias. He tenido muchas emociones de liberar vidas donde yo he tenido mucha envidia, maestra, principalmente por no poder tener llama gemela, por no ser luz, y de haberme visto muchas vidas, de que yo tenía conciencia de que era oscura y no podía tener llama gemela y envidiaba a la maestra. Y lo acepto públicamente porque es la verdad y nada, que muchas gracias, maestra. Pero ya lo tienes menos y lo tendrás dormido, todo eso. Ya, pero bueno, hay que decirlo, maestra, hay que aceptar, o sea, yo lo acepto, no por ese sufrimiento aceptarlo porque yo lo tengo claro. A veces, hija mía, a veces más vale no tener llama gemela, porque esto no acaba nunca, madre mía, esto es, uff, Dios mío, el bucle. La maestra está diciendo la verdad y la juzgar, los seres de la raza fuera la juzgan porque no tienen conciencia, porque no tenemos conciencia, realmente nosotros podemos hablar porque tenemos luz en la mente, si no, no entenderíamos nada del plan divino. Son 23, esto es que tenemos que dejar de hacer porque si no, vale, estamos en la rádio, gracias, gracias, otro día ya hablaremos, ¿vale? Nos tenemos que despedir, estamos aquí a RKB, el próximo dimarts será un programa de Amalina Babayan, que ya está hecho, ya está repetido, pero a las personas que quieran saber sobre la danza del ventre y el embarazo, nos convidamos a escucharnos el próximo dimarts a las 10 y cuarto de la nit a sensis.nowefaema y al canal de Andy Crista de en YouTube Live. Muchas gracias, muchas gracias y justicia divina porque esto se tiene que hacer, está pactado y justicia divina. Gracias, chao, buenas noches. Gracias.